Gracias, gracias a Claxo por el espacio. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a las Jornadas ACICE 2021, Experiencias de Vida y Organización Anticapitalista. Mi nombre es Laura García Corredor y soy coordinadora del grupo de trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes. Un poco la propuesta de este espacio es poder compartir los distintos trabajos que surgieron a partir del seminario Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, Debates y Horizontes de Posibilidades, un seminario virtual que abrimos en el año 2020 y desde donde surgió y se generó todo un proceso de formación y de acompañamiento en los trabajos de las y los participantes del seminario. Así que abrimos esta propuesta para poder compartir esos trabajos, para poder dialogarlos también. Van a ser comentados por integrantes del GT que están también acompañando procesos similares a los de las temáticas de las ponencias y los trabajos. Es así que damos inicio a estas jornadas, un poco la metodología de cómo se van a llevar a cabo. Es que son dos días, hoy es el primer día, 7 de mayo, y el próximo viernes es el segundo día, 14 de mayo. Vamos a tener dos bloques de trabajo. El primer bloque se denomina Potencialidades Emergentes de... de la Educación y lo va a moderar Paola Vargas, también integrante del grupo de trabajo. Y el segundo bloque se llama La Lucha por la Vida, la Naturaleza y el Territorio, que va a ser moderado por Blanca Fernández, compañera del GT también. Estos dos bloques serán el día de hoy. La próxima semana estaremos con otros dos bloques enfocados en los procesos de mujeres en Latinoamérica y el desarrollo de los estallidos sociales y las distintas manifestaciones que están ocurriendo en Latinoamérica en los últimos tiempos. Antes de darle la palabra a Paola para que comience con este bloque número uno, quisiéramos presentar un poco nuestra posición y enviar toda nuestra solidaridad hacia las movilizaciones que se están realizando en Colombia en estos momentos. También una denuncia frente a las violaciones de derechos humanos que se están presentando desde el gobierno liderado por Iván Duque y queremos mantenernos y hacer presente nuestro posicionamiento. Y al final de las jornadas pretendemos compartir con ustedes un pronunciamiento que hemos hecho con distintos grupos de trabajo con relación a esta temática. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar. Les recuerdo que también nos están viendo desde el canal de Claxo en YouTube y desde Facebook. Por ahí también vamos a estar recibiendo los comentarios y las preguntas que estén vinculadas con las ponencias. Le doy la palabra a Paola y gracias de verdad a todas y todas por estar en este espacio. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Paola Vargas Moreno y acompañante del proceso que gestó estas jornadas, acompañante como docente, como coordinadora y pues como contacto. Y hoy pues mi clase es presentar y moderar digamos que este primer bloque, este bloque introductorio en donde nos van a acompañar. La compañera Sara Lua González Forster, el compañero Cristian Uribe, la compañera Sandra Lario, el compañero Esteban Gabriel Sánchez. Sara nos habla desde México, igual que Cristian, los dos primeros, cada uno ocupará 10 minutos y posteriormente la compañera Lía, miembro del GT, hará una intervención también de 10 minutos para comentar los trabajos de Sara y Cristian. Y posteriormente se presentarán los trabajos de la compañera Sandra y el compañero Esteban, los dos ubicados en Argentina, desde Argentina. Y tendremos 10 minutos más para el comentario de Ana. Al finalizar estas seis intervenciones se abrirá una primera ronda al público y continuaremos con el bloque número 2. Y entonces cada uno de los participantes abrirá su micrófono. Bueno, cuando yo se los indique, por favor nos hacen el recordatorio de su referencia institucional para un poco compartirle al público desde dónde nos están hablando, dónde, a qué proceso están vinculados, nos recuerdan el título de su ponencia y pues tiene la palabra, tiene el micrófono. Y eso sería todo. Y recalcar, yo estoy en Ciudad de México y estábamos acompañando desde acá con el corazón y con el puño arriba los procesos organizados de los compañeros y las compañeras en las calles colombianas. Entonces, no vamos a dejar de repetir hoy que indignados y solidarios en estas jornadas. Entonces, por favor, Sara, podrías presentarte y comenzamos. Gracias, Paula. Bueno, y gracias a todas y a todos. Bueno, yo soy Sara, Sara Lua. Soy estudiante del doctorado de Estudio Latinoamericano, SELAUNAM. Y bueno, antes de empezar, también quiero decir que quisiera transmitir mi apoyo y mi solidaridad hacia el pueblo colombiano y, bueno, repudiar la violencia que está ejerciendo el Estado colombiano. Y bueno, pues, hoy son solo 10 minutos, entonces es poquito tiempo, pero quisiera compartirles un poco de mi experiencia. Yo realicé trabajo de campo con el MST en Brasil. Tuve la suerte de estar con la doctora Lía, de Apineiro Barbosa, que está aquí con nosotros. Y estuve en asentamientos de, sobre todo en Ceará, pero también en Paraná. Y entonces, bueno, escribo desde ahí, que creo que también es importante, ¿no? Escribo desde no ser parte del MST, pero sí de ser una investigadora comprometida y con un compromiso ético con el movimiento, ¿no? Lo cual creo que es importante porque sin buscar una neutralidad, creo que no existe, pero sí quiero ser como también crítica con el movimiento y conmigo, pero también colocando desde dónde escribo. Y dicho esto, pues bueno, creo que muchos ya conocemos el MST, tiene una trayectoria larga de los años 80, surge oficialmente en el 84. Y bueno, es un movimiento que busca, en palabras de movimiento, derrumbar la cerca, tres cercas, ¿no? La del latifundio, la de la ignorancia y la del capital. Y entonces, cuando estaba como pensando en qué sobreescribir, ¿no? Sobre este texto, yo trabajo el tema de la educación, la educación en el movimiento, y entonces en el texto puse educación en el movimiento, sin tierra, lucha anticapitalista, entre interrogantes, para pensar por qué, yo considero que sí forma parte de la lucha anticapitalista, pero creo que este curso y las lectoras que hemos tenido nos ayudan a pensar qué características tiene el MST como parte de la lucha anticapitalista. Y entonces, en ese sentido, pues pensar cómo el MST está haciendo una lucha por una sociedad, con justicia social, con relaciones laborales que no estén basadas en la explotación laboral, donde la tierra sea un bien de todos, donde hay un protagonismo de las luchas de mujeres, donde hay un proyecto político-social emancipador, ¿no? Y donde están construyendo, desde sus principios políticos-pedagógicos, un proyecto desde la hora, ¿no? Y un proyecto que está buscando transformaciones sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también ayudan las lecturas que tuvimos durante el curso, pero también a otras, como a lo mejor Itzvan Mesaros, que habla como para pensar una transformación social, a lo mejor no vale con solo pensar en una transformación de una escuela, ¿no? Sino que tenemos que ver que la escuela tiene que estar vinculada con el proyecto educativo histórico del movimiento, ¿no? Que el MST, pues también defiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pensamos la educación, pensamos que la escuela es uno de los espacios, pues, fundamentales, pero no es el único, y que además, lo que el mismo movimiento habla con la pedagogía del movimiento es que todo el movimiento educa, ¿no? Toda la lucha social educa y a la vez también forma a los sujetos sin tierra que transforma al movimiento al formar parte de él, ¿no? Entonces, como que esta idea de la pedagogía del movimiento creo que, pues creo que es central como para cómo pensar la educación, ¿no? Y en cuanto a la MST, cuando pensamos eso en su lucha anticapitalista, pues claro que tiene como diferencias a lo mejor a otros movimientos, como movimientos a lo mejor de corte más anarquista o incluso el zapatismo, que más adelante creo que vamos a estar hablando de eso, en el que sentido que hay una negociación con el Estado y a lo mejor no hay una confrontación, pero en esta negociación con el Estado también hay una fuerte crítica, ¿no? Al capitalismo, al latifundio, al agronegocio, a la violencia ejercida, ¿no? Desde el Estado contra el campesinado, ¿no? Entonces, creo que es importante como ver esta variedad que es lo que hemos visto un poco en el curso de luchas anticapitalistas, ¿no? En ese sentido, había como, pues en el curso vimos como una definición, ¿no? Del anticapitalismo, que a mí me gustó que decía, como un conjunto de actitudes en relación al capitalismo que implican graduales y selectivos modos de negación y rechazo al sistema. Entonces, creo que el MST en ese sentido se puede considerar como parte de la lucha anticapitalista y también un poco por lo que habíamos estado en el curso cuando hablamos de cómo construyen, ¿no? Modos de vida, producción, construcción de saberes, relaciones entre seres humanos y con la naturaleza que están basados en la originalidad, en la cooperación, en el apoyo al mundo. Entonces, también desde ahí, desde esa construcción, desde la obra de transformaciones sociales, pues creo que también podemos, sí, ubicar al MST dentro de esta lucha, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de las escuelas, me pareció interesante en un texto, en una tesis que leí del MST, que le hacían una pregunta a un militante y profesor si creía que las escuelas del MST conseguían rasguñar, ¿no? O sea, que si conseguían luchar contra el capitalismo, y él decía que rasguñaban, ¿no? O sea, que a lo mejor todavía no podíamos decir que a lo mejor eran completamente anticapitalistas, pero sí, de forma, pues a través de su metodología, a través de la formación política y ética que surgen en estas escuelas, ahí se construye una praxis contrahegemónica, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, como el papel de las escuelas, aunque consideramos que la educación abarca mucho más allá de las escuelas, también es uno de los espacios educativos centrales dentro del MST, ¿no? Y en ese sentido también forma parte de, cuando pensamos, lo político-pedagógico del MST, forma parte también la organización social que tienen y la forma de llevar lo político, ¿no? Dentro del movimiento. Y ahí, pues, creo que también es como importante hablar de lo que el MST habla, como llama, como organizidad allí, que es esta forma en la que se busca que las decisiones se tomen en todas las diferentes instancias, ¿no? De políticas del movimiento. Y eso, pues, lo vinculo con una de las transformaciones dentro del movimiento, creo que más importante, que son las que han hecho las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres en tierra, pues, son, siempre han sido, ¿no? Personajes centrales en la lucha, incluso, pues, ahí cuando estuve en los asentamientos y contaban las historias, ¿no? De las ocupaciones de las tierras, las mujeres eran centrales figuras, ¿no? Siempre lo han sido. Pero creo que recientemente, con el feminismo campesino popular, que es una corriente del feminismo que defiende el MST, pero también la vida campesina, pues, está tomando un papel más importante en las mujeres y una lucha que además no se vincula, la lucha de las mujeres, con una lucha por una reforma de la vida popular, una lucha contra los agrotóxicos, una lucha por construir agroecología en los asentamientos y en los campamentos, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, el papel tanto del sector de género del MST como de los colectivos LGTB sin tierra, más en el contexto actual que está viviendo Brasil, que está, pues, en un momento muy difícil, pues, creo que esa lucha que hacen por sus derechos, pero también en contra de un fascismo que del presidente Bolsonaro y que sus comentarios homofóbicos, racistas, misóginos, pues, creo que cobra todavía mayor relevancia el papel del trabajo que están haciendo estos colectivos dentro del MST, que es un trabajo político-pedagógico. Entonces, bueno, para ir más o menos cerrando y no alargarme de mis pocos minutos, pues, hablar de que si pensamos, ¿no?, en la educación del MST, forma parte de la lucha anticapitalista, considero que, pues, es primero, es importante colocar la mirada en cómo el propio movimiento educa en su lucha y construye formas de relacionarse entre seres humanos y la naturaleza que rompen la lógica del capitalismo. Y estas construcciones de otras formas de vivir surgen en los diversos espacios de organización social-política, de producción y de intercambios de experiencias y conocimientos, siendo una de ellas las escuelas. Y por ello, es central comprender qué procesos orientados por la formación humana y emancipadora surgen en las escuelas y cómo estos implican cambios que acompañan esta lucha anticapitalista. Y bueno, pues, más o menos, ahí he cubierto mi tiempo, pero bueno, con un gusto, pues, de estar aquí con todas y con todos y también de escucharles a ustedes. Gracias. A ti, muchísimas gracias, Sara, por traernos o renovarnos, más bien, la experiencia del MST e iniciar este diálogo. Vamos a continuar con el compañero Cristian Uribe, que nos va a traer un poco la experiencia zapatista para poner en contrapunto estas apuestas educativas, digamos que en un intento o una prefiguración anticapitalista. Cristian, ¿podemos continuar? Claro que sí. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Compas, quiero presentarme. Mi nombre es Cristian Uribe Hidalgo, soy de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ahí estoy estudiando la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana y, pues, bueno, me encuentro aquí para presentar parte de las experiencias compartidas que se han hecho en este curso. Obviamente, extender un abrazo de apoyo y solidaridad para las y los compas colombianos, compas latinoamericanos, que están resistiendo y luchando contra este sistema capitalista patriarcal y fascista. Bien, pues, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver en estos 10 minutos lo que quiero ejemplificar de lo que trabajé un poco en las experiencias de este curso. El título de mi trabajo se llama Educación Rebelde Zapatista, la formación de sujetes históricos y políticas. Y, bueno, aquí quiero abordar principalmente que es un proyecto que podemos retomar, que es un proyecto, el zapatista, que podemos retomar actualmente para lo que es la educación. Ser más críticos con qué tipo de educación estamos recibiendo hoy en día, incluso en las mismas universidades, de la que no nos salvamos, una educación o formación de sujetes más de corte liberal y actualmente, pues, neoliberal. Sin embargo, como resistencia, el ZLN nos puede aportar muchas enseñanzas, muchas experiencias diferentes para comprender desde otras dimensiones de qué forma se puede crear subjetividades educativas histórico-políticas que rompan con ese sistema de dominación liberal capitalista. Bien, pues, bueno, en este trabajo se tuvo que abordar bastantes conceptos porque el ZLN aborda lo que es la violencia revolucionaria. Una visión, sí, marxista, pero una visión desde el territorio autónomo, desde los territorios latinoamericanos, que el punto central del continente del Abdiayala siempre ha sido la cuestión de la tierra. Entonces, construir desde la tierra, desde la territorialidad autónoma, la teoría y la práctica de todo aquello que nos obliga a emanciparnos del sistema de dominación existente. Por ello, hablamos de derechos colectivos, hablamos de una epistemología y educación emancipatoria y prefigurativa. Es importante comprender también las bases que tiene el ZLN desde lo que toma, conceptos anarquistas, conceptos, sí, también del socialismo, pero más que nada, conceptos prefigurativos, conceptos de la misma teoría anarquista. También abordamos, en este texto, abordamos lo que son las teorías de los movimientos sociales. Sin embargo, es importante comprender que los movimientos sociales no pueden entenderse de igual forma en Occidente como en los países latinoamericanos, porque estaríamos haciendo una interpretación quizá muy errónea sobre cuál es la identidad de las comunidades que se han dado en América Latina, ya que la historia de la colonia, la historia de opresión, es muy distinta en estos dos lugares del planeta. Por eso es importante que podemos comprender el movimiento emancipatorio del ZLN mediante su educación, relacionando algunos conceptos que teóricos como Gramsci abordan sobre la acción social, abordan sobre la conciencia colectiva. Y una frase importante que aborda Gramsci y que lo transmite claramente el ZLN es el caminar preguntando. Es decir, ir siempre por delante con la praxis más allá que de la teoría. No dejarnos rebasar por la teoría y todos estos conceptos o epistemologías que se crean desde las instituciones, desde las academias, sino desde la praxis, desde la realidad en la que vivimos en un sistema en el que la mayoría de los hermanas y hermanos latinoamericanos vivimos. Entonces, hablamos también desde una subjetividad nóstrica. No podemos concebirnos sin hablar de nosotros. Nunca hablar desde el yo, desde la individualidad, desde esta perspectiva occidental, liberal, sino desde lo nuestro. El reconocimiento también de otras identidades que también pueden existir en este planeta, pero que tienen su propia identidad y su propio territorio, que eso es muy importante. Estas territorialidades de los caracoles es hablar de una epistemología basada en el sentir ser, sentir pensar, sentir saber. Le llaman ellos la pedagogía acorazonada. Es decir, no escindir estas dos partes que el cartesianismo ha traído desde occidente para hablar de que o se habla desde la razón o desde la naturaleza. Por ello, lo que retoma la narrativa del ZLN es hablar desde la imbricación de estas dos partes, desde el sentir, pero también desde el razonamiento. No perder el corazón al hablar de lo razonable. Por ello, también habla de que la cultura maya, desde donde surge este movimiento zapatista o neozapatista, es aprender la lengua que nos identifique en el territorio, aquella lengua que nos identifica desde qué papel histórico político estamos hablando. Es decir, saber cuáles son los procesos históricos que anteriormente se han vivido para saber desde qué posición hablar. Es decir, saber qué sistemas de dominación nos dan también una identidad y hacia dónde deberemos dirigirnos para resistir y luchar contra esos sistemas de dominación. Por eso ellos consideran que la lengua maya es la primera lengua en aprenderse por todos sus integrantes, pero también el español como segunda lengua. Y más bien un tipo de lengua que les permita entender esos golpes del mismo Estado mexicano que trata de invisibilizarlos, que trata de destruir estas resistencias, pero que desde la identidad maya y también con el conocimiento de la lengua española pueden resistir y luchar desde cualquiera de los lenguajes a los que se suscriben. Por ello hablamos y me parece fundamental que hablar de la educación zapatista siempre es hablar desde la construcción del sujeto histórico político, un sujeto que nos identifica, que nos hace recordar desde dónde estamos hablando, desde qué territorio y cuáles han sido los procesos históricos que nos definen como personas latinoamericanas. Por eso, pues ya casi finalizando, retomar esta construcción educativa desde nuestra identidad histórica política y saber que solamente mediante este tipo de educación podemos destruir el modelo educativo liberal en el que actualmente estamos siendo educados en la universidad, más de corte liberal. Por eso, bueno, terminando con esta parte, nada más quiero decir que los aportes de este curso de anticapitalismos y sociabilidades emergentes, pues me permite entender desde otra visión, a partir de las experiencias de las diferentes, de los diferentes compas de América Latina, poder entonces reconstruir una epistemología diferente, aportar desde la pesquisa militante conceptos que han sido invisibilizados desde la academia, conceptos que nacen desde la praxis y que nacen desde comunidades como LZL que actualmente aportan mucho para combatir las consecuencias del capitalismo y calentamiento global y todos los sistemas de dominación patriarcal, estatal, racial, etcétera. Con esto termino y agradezco enormemente a las compas y los compas que permitieron este espacio. Muchas gracias a ti, Cristian, por el aporte. Hago lectura de algunos comentarios que nos están dejando por redes sociales. Nelia Soto, desde Argentina, nos comenta a las ponencias de Sara y de Cristian, sin duda es necesario replantearse la función de la escuela, si va a seguir siendo reproductora del decir y el hacer capitalista, como manos de obras baratas, casi esclavas, o van a ser para liberar y desarrollar las condiciones humanas. Muchas gracias, Nelia, por tu comentario. Le damos la palabra a nuestra compañera Lía, abrazándola desde México hasta Brasil, para que nos presente los comentarios de las dos ponencias anteriores. Paula, por favor, ¿cuántos minutos tengo? Solo para organizarme. 10 minutos, por favor. Tenemos la agenda apretada. Buenas tardes a todas, todos, todos que nos están acompañando esta tarde en este intercambio también de reflexiones. En primer lugar, quisiera también, así como los demás que me antecedieron, manifestar toda mi solidaridad al pueblo colombiano, dejándoles aquí una palabra corazonada de que no están solos, no están solas, y que la lucha es hermanada dentro de América Latina, y estamos también emitiendo nuestras notas de solidaridad y apoyo, ¿no? Desde las diferentes geografías. En segundo lugar, agradecer también la invitación por parte del GT para estar aquí, tener la oportunidad de leer, escuchan eso de los tiempos de trabajar en casa, si está ahí el teléfono, pero no hagan caso, de compartir algunas reflexiones a partir de dos movimientos que particularmente son movimientos que tengo una gran estima por ser dos grandes referentes de la lucha en América Latina, articulada tanto por el movimiento campesino como por el movimiento indígena. Y no por casualidad, también son luchas que despiertan también el interés de pensar efectivamente el lugar que han ocupado dentro de una lucha anticapitalista, pero también antipatriacal, antirracista, anticolonial. Y en ese sentido, quisiera, a modo de diálogo con los trabajos, justamente plantear también algunos elementos que estuvieron presentes en sus escritos, pero a lo mejor estaría bien seguir el diálogo y la profundización, que es pensar, por ejemplo, en términos de caracterizar que es una lucha anticapitalista dentro de una lucha de dos movimientos que también se han esforzado por construir también su propia identidad política. Y yo pienso que un primer elemento que los caracterizan como luchas anticapitalistas es la cuestión de la propia radicalidad de la lucha que asumieron dentro de aquello que se plantearon. Porque en el caso del MST fue un movimiento que radicalizó el proceso de ocupación del latifundio improductivo dentro del territorio brasileño, considerando también la historia política de Brasil muy arraigada dentro de una estructura oligárquica y de la propiedad privada de la tierra y de toda una historia también esclavista. Eso no es cosa menor que un movimiento radicalice su lucha ocupando el latifundio improductivo y exigiendo la reforma agraria integral para todos los sin tierra en minúscula y transformar esta identidad en minúscula y una identidad en mayúscula, asumiendo la identidad como movimiento. De igual manera, el mismo movimiento zapatista está levantándose armas dentro de un proceso de anuncio, efectivamente de una denuncia que va a tener su eco también transnacional en el sentido de demostrar lo que ha significado la larga noche de los 500 años en términos de un periodo de consolidación de la acumulación originaria del capitalismo y América Latina que se hizo basada sobre todo en la expropiación de la tierra y de todo un proceso de ofensiva dentro de los territorios de los pueblos originarios y luego también con la esclavitud de personas negras y luego también de los campesinos, la expropiación de la tierra. Entonces pienso que eso ya es de entrada un elemento importante dentro de esta identificación de por qué son, no pueden ser considerados. Luego, pensar también la identidad política de estos movimientos, porque si bien tengamos un debate importante dentro del campo teórico, sobre todo a partir de algunas líneas, algunos campos y posicionamientos políticos como es el anarquismo, como es el marxismo, lo que vemos también desde la base de los movimientos campesinos e indígenas y América Latina ha sido también un intento de construir también su propia identidad política, dialogando obviamente con algunos marcos que son importantes para ellos y en el caso del MST, mucho más marcados dentro del marxismo por una opción política del movimiento, en el caso del zapatismo también con muchos diálogos, pero también de forma muy original de construir su otra identidad como un movimiento de base maya y sin reivindicar que sean tachados o caracterizados. Yo pienso que en el caso del zapatismo hay un esfuerzo de no decir a qué filiación están, sino que construir también una identidad política a partir de ellos. Eso ha sido un esfuerzo también importante dentro de las luchas del campo popular latinoamericano, las campesinas, las indígenas, de también demostrar que hay también una trayectoria que antecede los 500 años, que son parte también de su historia de construcción dentro de la memoria larga, pero que también están ahí proponiendo su identidad a partir también de una construcción propia, no a partir también de una identidad que se construye dentro de ese vínculo también con las luchas en defensa de la tierra y del territorio. Y ahí llega justamente la cuestión de la educación, cuál es el papel de la educación dentro de este debate más grande, sobre todo por comprender que históricamente todo este proceso de institución, de esa dialéctica, de la dominación, explotación, ella también necesitó dentro de un campo simbólico ideológico y poner también una educación dentro de aquello que Paulo Freire llama para una educación bancaria, una educación que también constituye el sujeto subalternizado. Entonces, estos movimientos también van a ser una vanguardia dentro del campo de las luchas de fines del siglo XX, de pensar también una concepción de educación que fuera tanto vinculada a un proceso de descolonización, de descolonizar en el sentido más profundo, como también el sentido de constituir un sujeto histórico político que sería él, el que sería el sujeto de la historia en términos de conducción de su proyecto político. Y pensando ese sujeto también incluso como un posicionamiento antivanguardista de que fuera un partido, de que fuera el Estado, de que fuera alguien que se hiciera cargo de su propio proceso de emancipación o liberación. Entonces, eso también es un elemento importante dentro del campo subjetivo, de las subjetividades que emergen dentro de las luchas de fines del siglo XX y también ya en el siglo XXI, porque va justamente pensando esa dimensión también subjetiva. Y ahí ya para ir cerrando, es interesante pensar también más tres elementos. Y la formación de ese sujeto histórico lo han pensado en colectivo, siempre en colectivo, siempre hermanados en las luchas y ambos los movimientos han construido sus estrategias también de hacer la lucha. En el caso del MST, incluso dentro de la vía campesina y de la CLOC, pensando qué es esta lucha campesina transnacional. Y en el caso del movimiento zapatista, también tejiendo redes dentro de México y también más allá de México. El papel de la escuela, y ahí ya viene un comentario de la escuela, y en el caso del MST, también teniendo muy claro también que si bien están disputando también las escuelas públicas, como ellos dicen, están ocupando esta escuela para transformarla, pero tienen también sus escuelas autónomas. Y finalmente, pensar también que dentro de esta lucha antisistémica, y es el último, el debate más reciente también, sobre todo en el campo del movimiento campesino, es pensar la autonomía como uno de los ejes, que en el caso del zapatismo, esto de por sí siempre estuvo presente, y es transversal a la discusión también del propio sistema educativo rebelde autónomo zapatista, como que es un elemento clave también en esta consolidación de la autonomía dentro de los territorios zapatistas, y que ahora en el caso del movimiento Sin Tierra, en su propio proceso de construcción de su identidad y de su praxis política, en diálogo con organizaciones miembros de la vía campesina, que ya es un movimiento transnacional y que tiene presencia de diversas organizaciones, entra también ahora el debate de la autonomía campesina, como siendo también un debate importante, y que tiene que ver también como una estrategia más en este proceso de construcción de una lucha anticapitalista. Y aquí termino para no ocupar más tiempo. Gracias. Vale, muchísimas gracias Lía por tus diez minutos exactos, pero también por tus comentarios, pues que nos hacen pensar, ¿no?, sobre justo en esta necesidad de diálogo, en los sujetos pedagógicos, pero también políticos, pero también indígenas, pero también populares, que encarnan, digamos, que materializan estas dos experiencias, y un poco para comenzar a generar contrastes con los otros, con las dos ponencias que continúan, que hablan desde diferentes lugares de denunciación. Sandra, desde una experiencia situada en Argentina, pensando más en las luchas de los docentes, digamos, por decirlo así, desde un vínculo con las luchas en contra de la agronegocción argentina, y Esteban mucho más localizado en una experiencia puntual en la diplomatura universitaria en filosofía de la liberación, que va, digamos que aportar desde otros lugares, no desde estos movimientos sociales históricos, con sujetos que parecieran tener identidades estáticas, pero como ustedes bien lo han presentado, no tanto, y hay que problematizarlo. Y bueno, digamos que acá Sandra y Esteban nos van a presentar experiencias más contemporáneas, y que hablan desde otros lugares de denunciación. Entonces, Sandra, dale, buena tarde, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, también, antes que nada, expresar toda la solidaridad y el abrazo al pueblo colombiano. Así que, bueno, nada, reconocer la valentía y sumarme al pedido de basta de represión y el repudio total en la represión. Así que, bueno, eso primero que nada. Estamos ahí, conversaba con Ana, que iba a estar también en este encuentro, así que es un gusto compartir este momento con ustedes. Yo les cuento que la experiencia de la formación del seminario tuvo como, me parece, pedagógicamente muchos elementos, muchas apuestas muy interesantes, y esto de cerrarlo así, compartiendo los trabajos, es una de ellas. ¿Se escucha bien? Bueno, si se escucha más o menos, puedo apagar la cámara. Bueno, lo que quería contarles en relación a la experiencia sobre la que elegí escribir, es que me acerco más desde el lugar como compañera y como militante al espacio de la Red Federal de Docentes por la Vida, porque yo milito en el colectivo de educadoras y educadores desde el sur de Córdoba, Argentina, y desde hace un tiempo comencé a conocerles, y entonces, desde ese lugar es desde donde yo tenía un vínculo, y bueno, hubo ahí, me parece, la apuesta por escribir desde una cercanía, pero como en tercera persona, bueno, era ahí como un lugar medio incómodo, y desde el intento por llevar adelante una especie de investigación militante con ellos, así que, bueno, desde ese lugar es desde donde escribí, había, también le hice una entrevista a una de las chicas de la Red, que es la que quedó de referente, y ahora ya les cuento un poquito la historia de este espacio, pero también hubo una entrevista, tuvimos varios intercambios, entonces, fue así, casi como una conversación, y también para escribir usé varias fuentes secundarias, fundamentalmente sacadas de los medios de comunicación alternativos, donde publican la mayoría de las veces noticias sobre la red, y, bueno, yo lo que quería contarles es que, acá hay un, en Argentina, yo, como para contextualizar, podemos hablar, o se habla, en términos estadísticos, de que se liberan por año alrededor de 500 millones de kilos de agrotóxicos, sobre todo concentrados en las, en las regiones de lo que se le llama la Pampa Húmeda, pero cada vez con una frontera que se extiende hacia otras regiones. En, en, la Red Federal de Docentes por la Vida se conformó a partir del impulso de, una compañera docente que falleció, que se llama, se llamaba Ana Zabaloy, ella fue la, la referente fundadora, digamos, y, ella, lo que, lo que hizo fue, desde su lugar, como particular, en, 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 si uno puede hablar ahí, desde, de la cuestión más de la identidad de clase, ¿no? De, como clase perteneciente a una clase trabajadora, empezó a juntarse con otras docentes, y empezaron a realizar reclamos. Entonces, eso es también, cuando, cuando Paula hablaba, como desde otro lugar de enunciación, bueno, este, este lugar es particular o diferente, porque la red se forma entre personas, que algunas estaban ya formando parte de asambleas, y otras no, pero tiene el, el fin, digamos, de extenderse territorialmente, y lo, lo que las vincula fundamentalmente, es, eh, la cuestión de que pertenecen al, al, digamos, llevan adelante el mismo tipo de trabajo. Entonces, eso es como lo que, lo que vincula a la gente que está en esta red. Después de eso, es toda una gran diversidad. Eh, en el contexto de, de la pandemia, eh, una de las denuncias que, que se hicieron, tenía que ver con que, eh, además de que las actividades extractivistas, habían sido declaradas, eh, esenciales, en los decretos que se, que se sacaron, digamos, que se publicaron, eso, eh, el, el, el confinamiento había generado que se profundizaran, eh, de alguna manera la presión sobre los territorios, y, por ejemplo, las, las fumigaciones, eran, eh, moneda corriente, porque no había, eh, ningún tipo de control, no estaba puesta la mirada ahí, entonces, en el, en el caso de la, del extractivismo, del agronegocio, aumentó tremendamente. Y además, en el, en el plano de las políticas internacionales, se impulsó en Córdoba, eh, perdón, en Argentina, un, una serie de, de acuerdos para instalar megagranjas porcinas, eh, con inversiones, justamente, provenientes de este país. eso se aprobó, violando, todas, todos los parámetros legales, eh, en términos de, de consulta, y de, y la lógica con la que estaba planteada, también, en cómo, es, tienen que revisarse los procesos de consulta, pero también, eh, se aprobó el desarrollo del trigo transgénico, que es del, del tipo HB4, o sea, eso en la pandemia muestra, digamos, cómo hubo un avance. Eh, a mí, eh, personalmente, me afectó, porque en, en, esto de rifar nuestros bienes comunes, en, en Argentina se quemaron 790.000 hectáreas, eh, intencionalmente, en, en, en un periodo de tiempo, eh, que, que fue muy corto, eh, y quemas, inusitadas, que nunca habían sucedido en algunos territorios, sucedieron, eh, prácticamente, en simultáneo. Entonces, ese, ese proceso, eh, fue el que a mí, de alguna manera, me, me, me llevó a elegir también, conversar con estos compañeros y compañeras, porque, eh, era una, una problemática que además, estaba muy invisibilizada, entonces, por eso, me aprecié como un buen aporte, eh, conversar, de hecho, eh, publicamos una entrevista para una revista, que es Otras Voces en Educación, también, hablando de esta problemática, que, que está, eh, muy invisibilizada, y, eh, bueno, con respecto, eh, a la, a la red, ahora, yo, me parecía como muy importante, eh, destacar esta cuestión del contexto, porque, eh, si uno se pone a ver, un contexto de mayor presión sobre los territorios, y, y después, eh, pensar cómo se puede organizar un colectivo que, que pueda, eh, disputar y, y dar una lucha que es, no solamente, contra las fumigaciones, eh, en escuelas, o cerca de las escuelas, que, se las viven directamente, sino también, eh, contra los pueblos, me parecía como muy importante, eh, poder darle ese lugar de visibilidad, eh, invito, primero que nada, porque no, no quisiera, no, no quise detenerme tanto en hablar de la red, está la red federal de docentes por la vida, la pueden conocer, están en Facebook, y, y llevan adelante toda una serie de iniciativas, tanto en el ámbito legal, por ejemplo, eh, hicieron presentaciones en el Senado de la Nación, han hecho presentaciones de todo tipo, llevan adelante, acompañan, digamos, acompañamientos a docentes que formulan las denuncias correspondientes, acompañan los procesos, hacen análisis, eh, del agua, en algunos lugares, y bueno, producen toda una información y un conocimiento, sobre esta problemática, y, y es una, es una organización también, que nace como en la tensión, porque muchas veces, las docentes y los docentes, tienen la posibilidad de hablar, en territorios donde, las diversas formas de opresión, no permiten que, el peón del campo haga la denuncia, o el hijo del peón del campo, que, que sufre directamente las fumigaciones, haga la denuncia, entonces, el docente, desde una legitimidad históricamente construida, con todas las críticas que ya sabemos que se puede hacer en el sistema educativo, intentan generar, y hacer de la escuela, un espacio de disputa, eh, así que bueno, es, es como, eh, es muy interesante pensar también, cómo ahí se, se, se vuelve a actualizar algo, eh, que, que, que quienes leímos mucho a Freire, hemos, eh, hemos siempre, eh, de alguna manera, puesto como bandera, que es la politicidad de la educación, que es que, que no hay neutralidad, entonces, que, eh, la escuela también puede ser un territorio, donde apostemos a, a vivir de otra manera, la relación con el mundo, con la naturaleza, y también a ponerle un freno a este sistema capitalista, patriarcal, colonial, que, 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 bueno, que en los territorios, tiene la forma de las fumigaciones, y del, y del uso de los transgénicos, y también, de las expropiaciones, y de las expulsiones, inmigraciones forzadas, porque tenemos cada vez más migrantes ambientales, en Córdoba, y en Argentina. Así que, bueno, eh, como, como para cerrar, eh, es mucho más largo el trabajo que hice, pero, me parece importante decir que, que, justamente, eh, la escuela puede ser un territorio, y es un territorio, de disputa, que implica pensar de otra manera la educación, que se lleva adelante, por supuesto, tensionando todos los, los esquemas modernos, coloniales, y que, eh, en estas formas de relación, en, en estos vínculos que se establecen, en forma de red, y también, de la red, con organizaciones de los territorios, ahí también se está construyendo un mundo, al modo de la, la idea de la política prefigurativa, como, como dice Ana Nubinia, o como se habla también, ¿no?, de lo prefigurativo, que ahí se está creando, un mundo nuevo, un mundo más vivible, y también, una educación nueva, y una educación, eh, más digna, para todas las comunidades, así que, bueno, con eso ya cierro, me parece que no, no hace falta agregar mucho más. Vale, Sandra, muchísimas gracias, y, bueno, invitamos a, a todos, y a todos los que nos están viendo, que envíen sus preguntas, las estamos juntando, tanto por el, la plataforma Zoom, por donde estamos en la, reunión, pero también, por donde se está transmitiendo, en Facebook y YouTube, eh, vamos a continuar, con el trabajo de, Esteban, desde Argentina, y, posteriormente, le daremos, eh, el paso a, a Ana, que nos va a comentar, este, Esteban. Hola, buenas tardes, a todas, eh, y a todes, bueno, en principio, también, quiero, eh, expresar mi solidaridad, con el pueblo colombiano, y la situación de, de represión y violencia, que está sufriendo en estos momentos, de parte del Estado, y aprovecho también, a comentarles, eh, bueno, el trabajo este, que voy a, realizar mi comentario, eh, forma parte de, de una red de trabajo, de América Latina, y Argentina en particular, que es la Asociación de Filosofía y Liberación, de Argentina, que trabajamos en el enfoque, de la filosofía y la liberación, y nosotros también, eh, hemos realizado diferentes, comunicados de articulación, en América Latina, repudiando la represión, que está viviendo el pueblo colombiano, y bueno, quería, comentarles esto mismo, que, la solidaridad, no solo parte, desde, mi, lugar individual, sino también, desde mi pertenencia, institucional, en el sentido, como, lugar de, de, trabajo militante. Eh, no voy a compartir pantalla, solamente, pretendo hacer un comentario, sucinto, para respetar los tiempos, propuestos, eh, como, les decía anteriormente, el, el trabajo, está centrado, en, desde este lugar, de enunciación, que es desde el enfoque, de la filosofía, de la liberación, que es una corriente, de filosofía, latinoamericana, eh, en especial, esta propuesta, que les voy a comentar, que es la diplomatura universitaria, en filosofía de la liberación, es una experiencia, educativa, virtual, que se inició, en el 2016, de la que formo parte, y, articula, esta experiencia educativa, no solo a quienes, eh, tienen este trayecto educativo, que bueno, que se ha, renovado, año a año, con diferentes cortes, en torno a temas de filosofía, de la liberación, y pensamiento descolonial, sino también, pretende ser un espacio, de reflexión, y de difusión, no solo de la filosofía, de la liberación, y del pensamiento descolonial, sino, fundamentalmente, también una crítica, a la modernidad capitalista, como, horizonte, de, de nuestro, eh, propuesta, digamos, teórica, y en, y en este aspecto, nuestro, enfoque educativo, es, eh, está, centrado, especialmente, en, que es un trayecto, eh, virtual, el cursado, de la diplomatura universitaria, en filosofía de la liberación, que tiene dos, instancias distintas, son, tenemos, clases sincrónicas, en el medio virtual, que bueno, con la particularidad, de los momentos, que hemos vivido, a partir de la pandemia, eh, se han, eh, marcado más, como esta experiencia educativa, pero, una particularidad, eh, la diplomatura, en filosofía de la liberación, está radicada, en la Universidad, Nacional de Jujuy, eh, también es algo, que me parece destacable, teniendo en cuenta, que, muchos de estos, eh, de, de pensamiento, latinoamericano, a veces, tienen sus, raíces, y, espacios institucionales, en universidades, no tan, eh, centrales, o tan reconocidas, dentro de los, de los universos, universitarios, nacionales, y latinoamericanos, eh, como, también les, les comentaba, esta, esta propuesta educativa, no solo busca, digamos, brindar elementos, para poder, eh, repensar, nuestra propia experiencia, como sujetos, eh, de la colonialidad, sino también, busca poder articular, las experiencias, y los proyectos educativos, que las personas, cursantes, eh, atraviesan, a lo largo de, de su experiencia, personal y militante, y en este sentido, tenemos una, especial atención, a, a, articular, esta propuesta educativa, con sus propias, experiencias, eh, militantes, desde el movimiento social, donde, cada uno, y cada una participa, eh, y en este sentido, eh, nos interesa siempre, poner en valor, eh, que los contenidos, eh, que se brindan, en el marco de la diplomatura, puedan ser articulados, eh, a partir de, de esos trayectos, eh, militantes y formativos, eh, la diplomatura, no, no tiene un requisito, de, una formación de grado, en términos de, excluyentes, es decir, no es necesario, tener una formación de grado, para poder, eh, cursar la diplomatura, eh, nos interesa que también, muchos, eh, referentes, sociales, puedan también, acercarse a estas, propuestas educativas, y puedan, digamos, intercambiar, con nosotros, lo pensamos como un proceso de enseñanza, aprendizaje, que quienes ocupamos, en este caso, un rol de coordinación, en el marco de la diplomatura, podamos construir, en el marco de cada corte, una propuesta educativa conjunta, y, eh, haciendo un poco de, de síntesis, de lo que, se desarrolla, y lo que se ha desarrollado, en esta experiencia educativa, nosotros, eh, a lo largo de, de, del tiempo que dura, cada corte, con eso varía en función de, de los tiempos institucionales, que en este caso, estamos desarrollando nuestra, cuarta corte, terminando nuestra corte, corte este año, eh, a final, de, a finalización de cada corte, hemos realizado una, jornadas internacionales, en torno a estos tópicos, filosofía, liberación y pensamiento descolonial, en los cuales, pretendemos, poner en diálogo, todas esas, experiencias, y, 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 procesos de enseñanza, aprendizaje, que se fueron, dando, en, a lo largo de cada corte, en particular, desde, nuestra primera jornada, con la Universidad de Jujuy, después estuvimos, en el 2017, en la Universidad de Neuquén, y, en el 2019, fue nuestra, última jornada, y bueno, después con, con la pandemia, ya, interrumpió, esta, esta consecución de jornadas, y, bueno, en este momento, estamos, desarrollando, como les decía, la cuarta corte. Yendo específicamente, a, a nuestra propuesta, nos interesa, especialmente, recuperar, el, la filosofía, la liberación, como una corriente, de impugnación, a la lógica, de la colonialidad, moderna, y, en este caso, nos parece, muy importante, tener en cuenta, que, en el marco, de, de la filosofía, en general, porque la mayoría, de quienes, estamos, trabajando, en esta red, somos, docentes de filosofía, pero no de manera excluyente, nos interesa poner en valor, las experiencias, también, militantes, de los, filósofos, y las filósofas, de la liberación, y, articular, estos, estos, universos teóricos, con, los, desarrollos, de, la corriente, modernidad, de la modernidad, colonialidad, en este caso, nos interesa poner, especialmente, en valor, la filosofía, de la liberación, que ha sido, una corriente, de filosofía, negada, y menospreciada, dentro de la historia, de las academias, argentinas, en particular, y, latinoamericanas, buscando, especialmente, poner, en, la atención, en la vigencia, de los procesos, de, impugnación, a la colonialidad, sobre todo, teniendo como, referencia, que, la propia trayectoria, militante, de los filósofos, de la liberación, es algo, todavía en curso, permanece, está en diálogo, con las experiencias, populares, que trata de, ser un insumo, del pensamiento, crítico, es decir, enlazar, la producción, teórica, con las experiencias, militantes, no disociar, de una manera, radical, la producción, teórica, filosófica, con las experiencias, políticas y territoriales, de los pueblos de América Latina, en este sentido, como para ir finalizando, y respetar los tiempos, nuestra propuesta, intenta, recuperar, los trayectos, y experiencias, educativas, de quienes cursan, para ponerlo, en valor, y que, la formación, que se recibe, en el marco, de la diplomatura universitaria, en la filosofía, de la liberación, sea un insumo, que permita, fortalecer, los lazos, nacionales, conocer, otras experiencias, que sea un espacio, de intercambio, y difusión, de sus propias, experiencias formativas, de sus trayectos, militantes, y sus resistencias, muchas gracias. muchas gracias a ti, Esteban, y, dos experiencias, narradas desde adentro, dos experiencias, bien diferentes, narradas desde adentro, en contraste, a las dos primeras, un poco desde la, mirada externa, y, para continuar, el diálogo, ahora le paso la palabra, a, a Ana, y, hola Ana, de nuevo, y, diez minutos, para, para comentar, y posteriormente, pasamos a las preguntas, del público, gracias. Bueno, buenas tardes, a todos, todas, todes, celebrar este espacio, de encuentro, de conversación, primero, también, solidaridad, y abrazo, a las, los, les colombianos, en este momento, acompañar también, el repudio, la violencia, que siguen viviendo, nuestros pueblos, en América Latina, y el sur, global, así que bueno, nada, tiempos difíciles, y un abrazo, sincero. Bueno, no voy a hablar cortito, así también podemos, conversar también, un poco más, me parece por ahí, tomando nota, escuchando, escuchando, también agradecer a Sandra, y agradecer a Esteban, los trabajos, los escritos, los pensamientos, las reflexiones, y por ahí, como para, entretejer con lo anterior, esto que, por ahí, Paola decía, me gustaría pensar, cómo estas dos experiencias, ponen en el orden, lo local, por ahí, ¿no? Cómo pensar, quizá, una dinámica entre lo local, lo global, aquellas preguntas, que tienen que ver, con qué especificidad, nos da lo local, ¿no? qué contextos históricos, por ahí, puede ayudarnos a pensar, y cómo también hacer de lo local, una construcción de sentido más grande, ¿no? Tanto en el trabajo de Sandra, como en el trabajo de Esteban, ahí la idea de una enseñanza, aprendizaje, como una formación, como insumo, como decía recién, Esteban, también proyecta horizontes más grandes, ¿no? a esa idea de, que me pareció muy, muy potente de Sandra, de pensar la escuela como una territorialidad, ¿no? Y, desde ahí, desde pensar la localidad, digamos, que nos compete más en pandemia todavía, pensaba también cómo nos acercamos a, nos acercamos y les damos importancia a nuestros lugares de enunciación, ¿no? Por ahí, Sandra hacía referencia, bueno, a estas dificultades, ¿no? Que hay por ahí entre, entre poder hablar, ¿no? O esa investigación militante también, y también Esteban lo puso a sin valor, y me hacía cortar mucho a, incomodidad de la escritura, decía Sandra, me hacía cortar mucho a, a tratar de pensar esas voces entre medio, que me parece que son un desafío para todos nosotros, todos nosotres, cómo construimos esta, esta relación entre los lugares, de investigación militancia, los lugares de reflexión, desde ahí me parecen dos, dos propuestas muy encarnadas, muy empoderadas, y eso creo que, que es muy significativo para pensar el presente. Nos lleva, bueno, esa voz entre medio, ¿no? Esa, esa tratar de corrernos de una voz con, o una voz desde, o esas voces medias, este, desde afuera, ¿no? a pensar con, a sentir con, y bueno, en ese sentido, parte, acompaño a, a Sandra, por, por formar parte de algunos espacios en común, que tenemos tanto de militancia, como de investigación, y, y bueno, y las localidades que, que vivimos, con Sandra vivimos en el mismo valle, en Córdoba, y muchos de los procesos de, de quema, de extractivismo, y de, colonización, patriarcado, y, y capitalismo exacerbado, así, eh, los vivimos día a día. Así que, desde ahí, me parecen dos propuestas muy interesantes. Pensaba también en la posibilidad de transformar estas propuestas en herramientas para seguir la emancipación, ¿no? ¿Qué emancipación en tiempos de pandemia? Por ahí tengo quizás más preguntas y algunas reflexiones más generales que me han llevado a mí, y no muchos comentarios. Y sí, y también pensaba recién a partir de la, de la narración de Esteban, como el desafío de pensar también desde los márgenes, ¿no? Como por ahí, que no trabajemos la filosofía de la liberación, que no se trabaje solo en, en los centros universitarios de gran importancia, sino en muchos, eh, es muy significativo, y fue una de las propuestas de la filosofía de la liberación en sí, ¿no? Desde el comienzo de los setenta, no, no nacen en Buenos Aires, sino que nacen justamente en Mendoza, y en distintos espacios. Entonces también vuelve a haber, hay una apuesta, escuchando desde Sandra hasta Esteban, como de revitalizar el espacio propio, ¿no? De reapropiarnos de nuestras voces donde estemos, no generalizar, ¿no? Con la, con el equilibrio y la precaución epistémica, siempre, y, y bueno, y celebro eso, celebro, celebro que, que complejicemos lo dado, celebro que, que todos estos proyectos estén radicalizados, utilizando nuestros espacios, y, y que sigamos aprendiendo, así que, yo por ahí tiro esas puntas, dejo abierto el debate, y, y muchas gracias, porque se aprende así, de muchas experiencias locales que sirven, ¿eh? Muchas gracias. Ahí nomás. Vale, muchas gracias, Ana. Ana, tienes fans, te están saludando, por redes sociales, eh, bueno, eh, para cerrar un poco, no, para cerrar, más bien, para darle un, un último apartado, a, a esta mesa, eh, vamos a compartir algunas preguntas, que nos han dejado, eh, a través del Zoom, y a través del chat de YouTube, son para los cuatro panelistas, pero, pues, al final, si las comentaristas tienen, por supuesto, cosas muy acotadas, que complementar, estaría bien, un poco es jugarle al diálogo, las dos preguntas que hasta ahora tengo, van, hacia el mismo lado, son del mismo tenor, Monserrado Vera por Zoom, nos comenta, ¿cuáles son los límites, y los horizontes, para posibilitar, y posicionar, un pensamiento epistémico, contra hegemónico, sí, en, en el marco de la educación, y, eh, Rodrigo Vera, desde Chile, nos pregunta, ¿qué transformaciones deben tener, los estados latinoamericanos, para superar la educación, liberal capitalista? Entonces, eh, por supuesto, acá nos damos recetas, eh, estas cuatro, sí, es que siempre nos pasa, es que siempre que colocamos anticapitalismo, siempre nos dicen, ¿cómo? Y nosotros, pues, ahí estamos buscando, en estos momentos, estamos narrando cuatro, eh, experiencias, cuatro intentos, cuatro impulsos, cuatro apuestas, y desde ahí, podemos, eh, dar algunas respuestas, para ver por dónde podemos ir tejiendo, y construyendo, pues, horizontes de posibilidad. Esto es como la idea. Entonces, mientras que piensan los comentaristas, leo, más bien comparto que nos están viendo desde Chile, desde Perú, desde Argentina, eh, nos han dejado saludos, y mucha gente muy solidarizada con lo que está sucediendo en este momento en Colombia. entonces, si les parece, en el momento en intervenciones, una respuesta, eh, que provoque más diálogo, no, 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 insisto, no, no, creo que estemos esperando recetas, y, entonces, eh, por favor. Sí, gracias, Paula. Sí, no, yo no tengo respuesta a esas, esas preguntas son muy complicadas, pero bueno, más o menos, o sea, lo que se me ocurre, que estaba pensando como, al leer la pregunta en el Zoom, que la pusieron hace un ratito, como pensar que, en el sentido, cuando hablamos de educación, como pensar que, tiene que estar vinculada también con transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, ¿no? Lo cual lo hace más complejo, pero también más real, ¿no? Porque a lo mejor, eh, pensar como que, que hay una solución, o un modelo, ¿no? pedagógico que va a funcionar, pues es erróneo, ¿no? Porque además también, en cada contexto, se construye en la práctica, se construye en colectivo, ¿no? Y se construye, pues también un poco, lo que estaban comentando antes, también desde lo local, ¿no? Y desde cada localidad, se crearán respuestas, a esos contextos, ¿no? Entonces yo creo, como que, sí, sí creo que en lo local, hay respuestas, sí creo que las experiencias, ¿no? Docentes también, a veces, incluso en la escuela hegemónica, pueden dar, o sea, están, están haciendo cosas también, ¿no? O sea, siempre hay grietas, ¿no? Entonces, en la educación hegemónica, también, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que estar atenta a esas grietas, estar atenta a los procesos colectivos, ¿no? En cada lugar, y crear redes, ¿no? Como también, a lo mejor este, para conocer otros proyectos, y otras formas, que a lo mejor otros lugares, lo están haciendo así, pues, y desde lo local intentar, intentar, ¿no? Pues, sí, ver las posibilidades que la localidad te da, ¿no? O tu contexto, o tu grupo, o tu red. Vale, gracias, Sara. Y, el llamado con subir red, y a tejer red, ¿no? Cristian, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, bueno, como dicen, pues, no, no tratamos de crear recetas, como si lo ha hecho el sistema, o lo hace continuamente, para únicamente crear una realidad homogeneizante, ¿no? Entonces, bueno, el punto es crear nuevas alternativas, alternativas dialécticas, que constantemente estén cambiando, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la identidad, de acuerdo al territorio. Entonces, me parece que una de las formas, de acuerdo a lo que están preguntando, es apelar al pluriverso, a la pluriversidad, es decir, a la diversidad que existe, de formas de interpretar esta realidad, de las diferentes epistemologías que hay, ¿no? Hablaban algo del Estado, ¿no? Yo estaría a favor de que una de estas formas de abrir el pluriverso, es acabar con el monopolio del Estado, es decir, desarticular el poder del Estado, para dar cabida a otras posibilidades, posibilidades emergentes, como lo vemos con el zapatismo, como lo vemos con los piqueteros, como lo vemos con el movimiento sin tierra, es decir, crear otras formas que entiendan dónde estamos parados, es decir, que nos comprendamos nosotros mismos cuál ha sido nuestra historia y cuál es la posición que nos, en la que nos coloca, y a partir de ahí saber hacia dónde podemos ir con esas herramientas. Entonces, y también saber que tenemos una capacidad política a partir de esta identificación de nuestra realidad, que tenemos esa capacidad política para irrumpir con el estatus quo. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría. Vale, muchas gracias, Cristóbal, y pluriverso, pluriversidad, y una educación desentrada de la disputa con el Estado. Sandra, al final dejo las comentaristas para escuchar primero a nuestros panelistas. Sandra, así, estás. Estoy en la escuela, así que acá me tuve que mover. A mí me parece, pasa por el arraigo, ahí como hablaba recién Ana, y como hemos hablado muchas veces, y en lo particular, yo lo que pienso es que la cuestión del Estado, una definición que es como más práctica, como una guía práctica, a lo mejor por la experiencia acá en Córdoba, en Argentina, es que, porque tiene Córdoba, digamos, Argentina tiene mucho desarrollo del derecho a la educación como un derecho social, y me parece que que eso no hay que regalárselo al neoliberalismo, digamos, o sea, como por ahí, a veces se habla desde algunos sectores de que la escuela justamente es totalmente reproductivista, y bueno, no, en eso yo me sirve y como colectivos por ahí con quienes nos juntamos definimos pensarlo de otra manera, pero sin embargo, es verdad que el extractivismo no va a las urnas, digamos, o sea, no, Sivecchi creo que es el que los dice, no, no hay, no, no está habiendo posibilidades de votar o elegir entre modelos que sean extractivistas, colonialistas, patriarcales, capitalistas, y otros modelos que no haya, digamos, o sea, en eso, como que yo lo que estoy viendo es que el Estado ahora tiene una línea, y eso no se ha previsitado de alguna manera, por más que haya diferentes colores políticos, entonces, ante este panorama me parece que la organización tiene que tener una lectura de época y una lectura de, entre lo local, digamos, y lo global, una lectura que permita ver de qué forma organizarse y cuál va a ser la disputa en cada contexto, que no va a ser de ninguna manera, va a ser la misma en Argentina que en México, o en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y lo digo también porque hay que ver también en el caso de la educación, hay otro actor que es un actor clave, en el caso de los sistemas educativos, que son los sindicatos, entonces ahí también hay que pensar cómo se teje lo colectivo, dentro y fuera de las escuelas, y también dentro y fuera de los sindicatos. Y esto también implica ver que las tramas de las relaciones con las organizaciones sociales son muy complejas, o sea, no hay una, no hay posibilidad de hacer una lectura lineal que me permita partir del mismo, llegar a la misma conclusión en distintos contextos. No, no, no es posible. Me parece que esa es como la, también la idea de rescatar singularidades, y de ver cómo esos recorridos llevan a que en Argentina se configure, que haya un movimiento campesino, y que haya también una red que hay puntos de convergencia, pero que tienen su especificidad. Por ejemplo, esto como para pensar las luchas contra el agronegócio. A mí me parece que es como muy rico y muy complejo, y es un trabajo que hay que hacer sentándose a conversar y a escuchar mucho. Vale, Sandra, muchas gracias. Y por tu llamado a contextualizar los saberes, ¿no? A revisar la especificidad de cada lucha y qué lazos sí podemos tejer y qué nos queda, digamos, pendiente como tarea. Vamos a finalizar por tiempos con Esteban, con la intervención de Esteban. Invitamos a las comentaristas que se queden hasta el final de la mesa para abrir al final la charla, porque tenemos todavía un bloque completo y con cinco ponencias más, entonces, y comenzamos un poquitín tarde. Entonces, agradeceremos la paciencia y Esteban, para cerrar, ¿cuál sería tu respuesta? Transformaciones que se deben realizar, límites y horizontes de posibilidad. Sí, yo creo, lo voy a decir de manera muy, muy sintética para dar paso a lo siguiente. Me parece que el desafío en parte está creo que es parte de un proceso de descolonizar en diferentes ámbitos, digamos, la persistencia de esta herencia de la colonialidad que nosotros lo vivimos en el ámbito educativo como docentes. También, digamos, eso tiene diferentes expresiones, impugnar al capitalismo como modelo civilizatorio, es parte de ese ejercicio y creo que eso tiene diferentes grados de articulación, coincido con que es necesario no dejar la disputa por el Estado como horizonte, digamos, de sentido general, porque muchas veces esas dimensiones también aparecen ocupadas por posiciones que vienen a quitar derechos sociales de los más desprotegidos, sin embargo, también es necesario no caer en una perspectiva que el Estado va a ser la solución de todos los conflictos y problemas sociales, digo, en este sentido y con esto cierro, creo que es la tarea de descolonización, tiene que ser también en términos educativos, pero también hay que pensar con y más allá del Estado, digamos, en este sentido tratar de articular las experiencias locales con horizontes globales y desde nosotros desde este enfoque de la filosofía de la liberación nos parece muy importante tomar en cuenta los trayectos y las experiencias políticas de resistencia que se dan a lo largo de América Latina tratando de aprender y dialogar con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban, y bueno, le paso la palabra a la segunda, dame es el segundo bloque del día y que lo moderará la compañera querida Blanca Fernández. Bueno, yo toco a ustedes velozmente, muy rápidamente, buenas tardes a todas, a todos, a todes, bienvenidos otra vez a este segundo bloque, así rápidamente pasamos la página. El bloque 2 hemos decidido titularlo La lucha por la vida, la naturaleza y el territorio y hemos reunido cinco hermosas ponencias, vamos a dar la palabra en primer lugar a Juan Ángel Galeano y Marisol Vigoni, no sé si ellos están presentes, hace un ratito yo estaba revisando, no los había visto, me dicen si están por ahí. Bueno, parece que no, ¿no? ¿Pavo y Lauri? Parece que no, no sé si Marisol o Juan están entre los, entre el público del Zoom, por favor, levanten la manita, si no, y continuamos. Ahorita venía chequeando eso y me faltaban, eran los compas de Ecuador y ellos tenían una ponencia sobre crisis alimentaria y pandemia, vamos a esperar a ver si te aparece, no sé si tenemos alguna novedad de ellos, entonces pasamos, si Tatiana Tellez anda por ahí, que si la había visto, a la ponencia de Tatiana, si te quieres presentar, presentar el título de tu ponencia y bueno, ahí tienes tus diez minutos para la exposición, Tatiana. Acá tiene el sílabe. Muy buenas tardes, es que, bueno, estaba esperando al final que estoy como en el trabajo, y estoy full de trabajo, pero pues bueno, yo le hago. La ponencia del día de hoy que tengo preparada pues para para presentarles sobre el movimiento campesino en Paraguay, pues inicialmente pues me gustaría comentarles, yo soy colombiana, hice mis estudios en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y pues... perdón, casualmente no se ve tu imagen, no sé si es intencional que has tenido que estás sin una cámara que no anda bien, no se te ve, te aviso por las dudas. Ya, ¿listo? Perfecto. Ok, listo, perfecto. entonces pues yo soy egresada de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA que queda ubicada en Potiguazú, Brasil, digamos que mi formación es en relaciones internacionales y pues mi orientación siempre ha sido como hacia la interdisciplinaridad. voy a compartirles la pantalla por una presentación ahí pequeña que realicé para poder abordar este tema y pues antes que nada me gustaría pues tomar un posicionamiento con relación a lo que está pasando en Colombia considero pues le he apoyado las marchas he ido, estoy acá en Bogotá y pues lo que más me alegra de toda la situación que estamos pasando es que la juventud se ha visto presente en las marchas y gente joven de 18 a 25 años y eso me parece súper significativo pues para la lucha aquí en nuestro país. Bueno, me gustaría iniciar haciendo como una introducción de de cómo se ha dado la crisis del de la pandemia en Paraguay y creo que los principales puntos a tener en cuenta son la agudización de las problemáticas sociales en este caso el desempleo la desinuanda la exclusión la fragilidad de las condiciones de trabajo durante pues el 2020 se presentaron por lo menos 900.000 denuncias de despidos que han afectado a más de 45.000 trabajadores a más de 65.000 trabajadores se les ha suspendido el contrato de trabajo y digamos que de parte del movimiento campesino ha habido una crítica al programa de incentivos para agricultura principalmente ellos buscan como la ayuda con los precios equitativos y un mercado potencial donde ofrecer sus productos la lucha del campesinado en Paraguay tiene antecedentes pues históricos y que generan conflicto en el escenario de emergencia entonces digamos que durante todo el año de 2020 y este año también se han registrado bastantes protestas con relación pues a la agudización de sus problemas sociales que pues mencioné anteriormente digamos que por el contexto en el cual realicé el trabajo y me enfoqué como en algunas manifestaciones que se hicieron en septiembre del 2020 por parte de organizaciones campesinas una de ellas es la comunidad primero de marzo en el departamento de Canindeyú donde pues se busca la regularización de las tierras que ocupan hace ocho años la solicitud de beneficios agrícolas y pues a pesar del avance del agronegocio se puede ver que pues ellos han intentado producir de forma ecológica sus alimentos o agroecológica sus alimentos algo que yo pues he estudiado en la tesis de grado principalmente es la gran concentración de tierras en Paraguay es muy alta y digamos que el movimiento campesino se ha se ha caracterizado por hacerle frente al agronegocio entonces por ejemplo entre 2008 y 2018 se realizaron por lo menos 98 ocupaciones de las cuales participaron 19 mil personas y uno de los o sea unos de los tres departamentos que más presentan este índice de ocupación son San Pedro Alto Paraná y Canindeyú Canindeyú es de la comunidad que hablé anteriormente también pues por conocimiento y por temas de estudio conozco el caso de Alto Paraná que pues las ocupaciones son bastantes y pues hay bastantes problemas con con las brasiguayos o sea brasileros que ocuparon tierras en territorio paraguayo pues de forma totalmente irregular otra cosa importante a destacar es que el sistema económico de este país se sostiene por la exportación de productos agropecuarios entonces digamos que Paraguay a diferencia de muchos países de América Latina como que su principal rubro es la exportación de productos agropecuarios y principalmente de la soja la soja es como el 9% del BIP nacional otra cosa que quería destacar es como la creciente del monocultivo de soja ha traído problemas pues a nivel ambiental y de salud como temas de enfermedades respiratorias alergias tipos de cáncer de mama y de útero principalmente es importante hacer una contextualización histórica con relación al movimiento campesino paraguayo porque desde la década de 1990 después del periodo de dictadura que tuvieron ellos pues se han pues han emergido varios movimientos y varias organizaciones en torno pues al campesinar como uno de los más grandes es la Federación Nacional Campesina que es el FNS y por parte digamos de las mujeres como algo que me gustaría poner caracterizar acá es CONAMURI que es una organización de mujeres bien importante y pues creo que casi la única hay otras pero digamos que es la más importante y digamos que el movimiento campesino en Paraguay tiene una característica y es que siempre es relevante para la lucha social en este país debido a las características digamos del capital que se han dado en Paraguay con relación a lo que trabajamos en 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 el curso de sociabilidades emergentes y anticapitalismo creo que pues el el movimiento este movimiento social principalmente el movimiento campesino paraguayo como que hace frente a condiciones históricas y pues a la formación capitalista dependiente que tiene el país que como mencioné anteriormente pues es principalmente agroexportadora y digamos que el sujeto de lucha no es como tal el obrero un obrero como tal o la clase obrera sino el campesino creo que eso es algo importante que llama la atención en este país y que pues alrededor de los estudios que he realizado es bastante importante y por último digamos frente a la posición capitalista del movimiento campesino o la posición anticapitalismo perdón del movimiento campesino se destaca pues su resistencia a la expansión del agronegocio retomando un poco las los debates que se dieron anteriormente creo que a veces muchas veces este movimiento o muchas de las comunidades que pues yo he conocido y pues he tenido la oportunidad de compartir o sea la resistencia se da a veces apenas con la subsistencia porque es que el avance de la frontera agrícola es demasiado agresiva o sea si uno yo por ejemplo viví cerca de esa zona que limita con Brasil en Alto Paraná y uno cuando va en un carro ve cómo se expande cómo se expande el agronegocio y las familias quedan como sumidas en este mar de soja entonces creo que a veces la resistencia se da a partir del subsistir de vivir en la tierra de ocupar territorio y creo que eso es una de las características que ellos tienen también destaco pues la diferencia con otros movimientos campesinos en América Latina con relación a las ocupaciones digamos que acá el tema de la ocupación en Colombia es un tema muy muy complejo pues que en los estudios que he realizado no he visto de esa forma y eso me parece súper importante para ver otras perspectivas otras alternativas que se pueden dar pues en en relación a la transformación social de esta de esta sociedad de este de este pueblo entonces bueno les agradezco mucho el espacio no sé si hablé muy rápido pues estoy abierta a preguntas y pues lo hago un poco así por el tema de los tiempos gracias Tatiana estuvo muy bien estamos bárbaros con los tiempos ahí me están diciendo que la compa de Ecuador está por conectar que confundió el horario entonces lo que les propongo es dar la palabra mientras ella se va conectando a Raquel Dorado da Silva Raquel si estoy pronunciando bien tu nombre y te parece arrancamos con tu ponencia y esperamos que se conecten también los compas de Ecuador para poder luego darles la palabra hola boa tarde están me ouvindo apesar de ser fluente no portugués yo voy a optar por hablar en portugués que me siento más cómoda boa tarde a todos voy a presentar aquí un minuto entonces yo soy Raquel Dorado soy amazónida actualmente estoy estudando doutorado en geografía en la Universidad Nacional Autónoma del México la UNAM el título del trabajo que voy a presentar se llama Empate A Forza del Espíritu Esperaí el Espíritu Esperaí es un espíritu de la Amazónia que adentrar en una área de floresta sem devido atención sem devido cuidado y respeto con ella el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu de la Amazónia fue seringueiro un artista plástico que aprendió con los recursos que tenía allí en la floresta él producía su propia tinta y esta obra pintó en 1983 y él titula de Estrada de Floresta yo gosto de usá-la porque con ella consigo explicar la dinámica del trabajo del extrativista vegetal del extrativista de la borracha del seringueiro esta árvore que él desenha a copa de ella él hace tres estradas yo no escucho a Rachel ¿ustedes escuchan a Rachel? no, estaba lo iba a decir ¿le está a ver? ¿Rachel? ¿Oi? ¿No te estamos pudiendo escuchar? ¿Me escutan ahora? Ahora sí Ahora ya no ¿Me escucho? ¿Ahora? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Desculpa creo no no tengo retorno de ustedes ¿Ahora nos escuchas? ¿Me escucho? Ahí dejó de compartir pantalla Tal vez está fallando el internet allá ¿Me escucho? Desculpa Hola Rachel ¿Tienes ¿Tienes posibilidad de salir y volver a ingresar? me escucho? ¿Tienes posibilidad de la sesión? ¿Tienes posibilidad de salir de la sesión? ¿Tienes posibilidad de analizar la conexión? No sé si me escucha Ahí creo que salió Ahí creo que salió un segundo Un segundo Luego voy a apurar al red Podría ser o podría ser que continuemos con otra ponencia y ya cuando Rachel se vuelva a conectar bien que continúe con la de ella ¿No? Ahí la veo Ya ingresó Marisol exactamente Bueno Arrancamos entonces con Marisol voy a dejar aquí avisado en el costadito para Rachel cuando vuelva que no la hemos desplazado Marisol Buenvenida ¿Cómo están? Buenas tardes Disculparan porque Juan Ángel y yo vimos a las tres pero claro nosotros estamos yo en Ecuador y Juan Ángel en Colombia los errores y Juan Ángel está tratando de conectarse me disculpo por él lo que pasa que con la conmoción que sucede Juan Ángel aparte ser abogado es defensor de los derechos humanos entonces realmente él este rato está en la calle ayudando a nuestros hermanos colombianos ¿No? Así que hasta que se logre conectar voy a a empezar yo bueno realmente no hicimos una presentación pero bueno nuestro tema realmente está enfocado por sobre todo al proceso alimentario a las luchas sociales y todo lo que esto enmarca en el proceso de la pandemia ¿No? Nuestro afán siempre ha sido poder expresar el hecho de que Latinoamérica ha tenido que vivir un proceso en el cual las grandes industrias las multinacionales se empiezan a apoderar de los territorios ¿No? porque ellos quieren empezarnos a vender productos ¿No? porque al comienzo claro estas grandes industrias veían solo semillas o nos vendían los transgénicos pero han ido perdiendo cabida en el territorio entonces a partir de estos procesos como los que sucedieron en Estados Unidos estas grandes industrias lo que han buscado es poder adquirir los terrenos del sur geopolítico para además de eso ellos apropiarse de toda la cadena de producción ¿Ya? aquí ¿Qué sucede? ellos te venden la semilla te venden los agrotóxicos o agroquímicos pero además de eso nosotros habíamos puesto claro un ejemplo con lo que sucede en las cadenas de pollos y balanceados ellos tienen los pollitos que te dan para que vos compres como campesino pero además de eso lo que ellos hacen es venderte el balanceado para los pollos que vienen de tu misma producción y luego de eso ellos te vuelven a comprar esos mismos pollos que ya tienen todo este proceso agroindustrial para vendernos a nosotros a las personas y para que nosotros lo consumamos entonces nosotros empezamos a notar que existe una apropiación ya completa de toda la cadena de producción ya nosotros como consumidores y ya no solo el productor ya no tenemos opción alguna de escoger ya no escoges realmente qué quieres consumir o cómo lo vas a consumir porque ya toda la cadena está determinada por estas grandes agroindustrias en nuestro caso nosotros también quisimos con Juan Ángel expresar digamos el caso un caso que yo conozco aquí que es el caso de Cayambe y Juan Ángel de Fontibón si lo dije bien por fin en Bogotá entonces bueno empezaré hablándoles de Cayambe en Cayambe es un territorio que queda en la provincia del Pichincha no muy lejos de Quito la capital del Ecuador en este caso los compañeros son mayoritariamente indígenas sí es una ciudad pequeña de unos 85 mil habitantes aquí la gente en todo su proceso de lucha que ha tenido desde siempre tenemos grandes lideresas como Dolores Cacuango Tránsito Amaguaña los compañeros y los compañeros han ido luchando en este momento ellos han logrado insertarse digamos en la parte administrativa en la parte burocrática consiguiendo que todo lo que implica para ellos la soberanía alimentaria no solo la seguridad puede estar en la estructura estatal ya que ya que ellas han logrado comúnmente son compañeras las que llevan los procesos agroecológicos todos sus terrenos y todo el proceso que llevan también ya tiene una guía y ya está establecido una ordenanza municipal entonces lo que les ha permitido a ellas este proceso de soberanía alimentaria es que ellas producen ¿qué pasó en octubre del 2019 cuando tuvimos el paro aquí en Ecuador? un proceso en el cual los mercados donde venden la producción normal digamos que no es agroecológica tuvieron un coste no tenían acceso a la llegada de alimentos pero las productoras agroecológicas del mismo sector podrían sacar su producción para entregar a la comunidad ¿qué nos permite la agroecología? no solo desde una visión digamos claro a ver la gente siempre tiene estos dilemas a ver yo compro agroecológico porque ahí sí es bonito y ayuda al medio ambiente ¿no? y luego dicen ahí sí es que ayudamos a estos poquitos ¿no? lo que la gente no entiende es la magnitud de todo lo que implica la parte productiva está netamente vinculada a la parte social pero también a todo el tejido y a todo un proceso cultural entonces aquí nosotros observamos cómo las compañeras lograron de nuevo retomar su territorio su manera de producir acorde a sus costumbres a su cultura y que ellas en este punto están siendo amigables con el medio ambiente pero también les permite escoger qué quieren comer cómo producirlo y cómo también generar una retribución económica que les permita mantener a sus familias con tener una vida digna ¿no? entonces ellas en esta lucha han logrado insertarse en la parte estatal como les decía y tienen la ordenanza agroecológica que les permite a ellas ir teniendo etapas de cómo ir produciendo cuando recién están pasando a la agroecología cuando ya producen más entonces ahí digamos como una primera visión lo que sucede Juan Ángel todavía no llega bueno voy a hablar de Fontibón y esto ya porque claro hicimos el trabajo juntos pero también me he sentado a conversar con Juan Ángel a ver la idea de ellos en Fontibón es generar un proceso de huestos urbanos ¿no? en el cual podamos generar también que los espacios no estén en un punto abandonados por el estado que quedan vacíos pero también con la finalidad de otorgar a las personas la oportunidad de alimentarse ¿no? entonces por ahí está la la situación con esto lo que se busca es digamos hay la gente que le ve como anarquista claro porque las personas autogestionan su territorio pero también su alimento también todo el proceso en el cual ellas les permite mantenerse y seguir sobrellevando la vida de la manera adecuada nosotros justamente habíamos leído unos textos entonces con los cuales sacamos una pequeña conclusión déjenme les veo porque no me acuerdo el nombre de los autores en eso soy negada ya entonces claro cuando nosotros leímos estos textos de Murray y de Holloway nosotros empezamos a entender que la asociación que tienen las personas en cada uno de estos territorios podría enmarcarse en esa idea sí como una lista que trataban de expresar en el documento en los documentos porque en este punto la gente se asocia más allá de de la autoridad para a partir de esta asociación buscar soluciones inmediatas y necesarias a las urgencias que vive la población entonces nosotros estuvimos observando eso de ahí para retomar el caso de lo que sucede aquí respecto a la pandemia a ver qué pasó cuando todo el mundo estuvo encerrado por lo menos en el Ecuador para nosotros el encierro fue así pero súper drástico algo que creo que nos sucedió en muchos países claro la gente llega también y eso creo que le pasa a todo el mundo el acceso a la comida ya se volvió súper reducido entonces en este caso la producción agroecológica y los huestros urbanos te permiten poder solventar un poco de tu necesidad porque primero vos no estás forzándole a la tierra a producir en tiempos que no son ni en cantidades que no da la naturaleza y tienes un manejo amigable tanto tuyo con vos mismo pero también con este espacio natural que te está otorgando la la oportunidad de de producir ya entonces ¿qué sucede? a ver en Cayame cuando la gente produce tú encuentras terrenos hasta de mil metros donde la gente tiene 600 variedades de plantas plantas y unos pocos animales entonces claro ves un proceso de producción bastante amplio en el cual solventas las necesidades nutricionales de la población o sea en este caso del hogar pero también estás cuidando el medio ambiente porque tienes variedad y no y esta variedad te permite no tener que ingresar ni agroquímicos o agrotóxicos que destruyen la tierra y a vos te genera un conflicto porque te genera mucho más plagas los agrotóxicos ¿no? entonces por ahí por ahí está y creo que ya no sé qué más decir de Fontibón porque ese no es mi yacta pero Juan Ángel hasta que me escribe ya le digo que se conecte pero está complicado muchas gracias Marisol no te preocupes para nada no hay nada más difícil cuando uno organiza una ponencia junto con alguien que reemplazarlo muchas gracias por tus palabras por compartir lo que vamos lo que les voy a proponer es darle la palabra a Leila Saraiva que es quien va a comentar tanto las ponencias de Juan Ángel y Marisol como la ponencia de Tatiana y después le daremos retornaremos la palabra a Rachel para continuar con el orden original de este bloque Leila todo tuyo en el micrófono diez minutos así como una cosa muy veloz de comentarios muchas gracias hola buenas tardes gracias por la invitación y que bien Marisol que has conseguido llegar al final todo bien en este tiempo que estamos viviendo ¿no? de la de estas conexiones virtuales del final bueno siempre estamos sujetos un poquito a esto ¿no? entonces que bien que has estado por acá bueno ya he prendido aquí mi cronómetro para no me pasar de los diez minutos y en primer lugar me gustaría agradecerles a todas por la invitación está súper bien para mí estar acá como integrante del GT de anticapitalismos y sociabilidades emergentes está súper bien escuchar y bueno leer los trabajos que están siendo compartidos ahora y claro como todos y todas sumarme acá la solidaridad con la lucha en Colombia y creo que como brasileña tengo que decir que más que solidaridad que la lucha en Colombia ahora nos inspire un poco ¿no? nos sirva de inspiración para nosotros igual salirmos a la calle y enfrentar lo que nos está pasando por acá en Brasil como en todas partes pero ustedes bien saben lo que estamos pasando en Brasil urge que tomemos las calles contra el genocidio ¿no? eso es lo que está pasando y el genocidio como sabemos bien se da en muchas formas y bueno acá la situación está súper grave y de la misma manera como este nos hace falta una hablar de la solidaridad con Colombia también nos hace falta hablar de la solidaridad con la comunidad de Jacarezinho en Río que ayer ha sufrido el más grande masacre de la policía desde siempre en una favela en Río ¿no? entonces son al menos 25 personas muertas y creo que acá estamos y no se puede ignorar esto ¿no? esta es la vida que estamos viviendo y bueno acá estamos en total solidaridad este yo hice algunos comentarios en base con lo que escuché pero también con la lectura de los trabajos me gustó mucho leer los dos trabajos tanto el que presentó ahora Marisol como el anterior ya en el principio del segundo bloque de Tatiana acerca de las hortas comunitarias Cañanbe y Bogotá lo que presentó Marisol y también la lucha campesina en Paraguay creo que son trabajos que nos hacen pensar como están vivas las posibilidades de lucha contra la difusión de fines de mundo del capital no entonces porque hay mundos vivientes aunque estamos viviendo en un proceso de muerte por parte del capital y hablo así porque creo que esto es un comentario general que tengo acerca de los trabajos pero no solo los trabajos como algo que creo que en términos de las ciencias sociales tenemos que pensar siempre que tiene que ver con ser un desafío pensar a partir del binomio del GT anticapitalismo y sociabilidad emergente no es por casualidad que estas dos palabras están juntas esos dos términos están juntos la idea de anticapitalismo y de sociabilidad emergente por y creo que de alguna forma tenemos más facilidad para pensar y para hablar acerca de la primera palabra anticapitalismo que de la segunda que es la idea de sociabilidad emergente porque creo que tenemos o sea que nos parece muy obvio y bueno obvio que no es obvio para todos pero los males del capital su poder destructivo y y a la vez conceptualizar como las experiencias realizadas o sea como como este poder destructivo del capital se está construyendo en los territorios que analizamos me parece más fácil y de la misma forma pensar como la experiencia que las experiencias que analizamos se constituyen como un anticapitalismo un ya basta el capital me parece más fácil que muchas veces pensar en qué significan como de hecho sociabilidades emergentes o sea o sea nos parece más difícil decir qué significan estas experiencias en términos de qué construyen más allá del anti más allá del ya basta y como la mera existencia de estas experiencias cambian de hecho las relaciones en el territorio y en su forma no sólo se presentan como rechazo al capital pero una mera destruición de él y creo que como ciencias sociales y como izquierda algunas veces tenemos una dificultad de hacer el salto este de reflexión o sea que lo que se está construyendo en el anti de hecho significan cambios reales y una construcción de otra lógica y de otro mundo no que es más que anticapital pero una otra posibilidad de existencia yo no creo que esta sea una cuestión menor como he dicho antes tiene que ver con un problema grande de las ciencias sociales y creo que revela un poquito de nuestra imaginación como seres que viven y resisten al capitalismo pero creo que tal vez tengamos que pensar en el cuál es el poder de la denuncia de nuestros trabajos porque muchas veces la denuncia nos parece una herramienta muy importante pero creo que a la vez si nos quedamos en las denuncias podemos dejar escapar lo que de creativos son esos procesos que estamos analizando el rechazo es siempre creativo y esto creo que tenemos un consenso acá pero a la vez que anunciamos esto algunas veces me hace falta pensar qué anuncian y qué construyen de hecho estas experiencias qué están criando o sea salir un poco del paradigma de la ausencia o sea que están en el anti que no son aquello que lo están enfrentando pero al hacerlo están construyendo cosas y otras relaciones y otras historias y otras posibilidades de vida entonces mis comentarios sobre los dos trabajos pasan un poquito por querer platicar qué significan las sociabilidades emergentes en estas experiencias creo que el trabajo de Marisol para mí yo preguntaría un poquito cómo podríamos accionar las experiencias territoriales en sus propias formas de conceptuación de cosas que han sido accionadas en el trabajo como naturaleza cultura trabajo no sé bien si esas son las categorías que podíamos accionar si siguiéramos la forma de pensar de las personas que están construyendo estas experiencias y nuestra forma de pensar como pueblo de la mercancía que es un término de David Copenhague que a mí me gusta mucho o sea porque muchas veces no estamos hablando de naturaleza o de estamos hablando de otras relaciones y cómo se dan esas relaciones creo que eso es algo que tenemos que pensar porque creo que cuando nos abrimos a estos conceptos como son construidos en los territorios tal vez nos demos cuenta que de hecho la transformación no está por la mitad o más o menos no la transformación está completa porque cuando los conceptos cuando la relación es totalmente distinta por ejemplo con la tierra lo que pasa ahí es otra cosa no sólo un rechazo a la organización del capital pero de hecho una forma de vivir totalmente distinta entonces yo creo que está súper bien profundizar un poquito estas experiencias pensando en cómo sus sujetos conceptualizan las cosas la tierra la natureza el trabajo a lo mejor el trabajo no es una categoría que tiene mucho sentido para retomarlas en esta experiencia yo no sé yo no sé por qué no conozco bien la experiencia bueno mi tiempo ya se acaba ya veo acá en mi cronómetro pero mi punto es un poco pens solo la última cosa acerca del trabajo que presentó Marisol es un poco pensar yo no sé bien si esas experiencias tienen que ver con un trabajo de contra hegemonía o a la vez de anti hegemonía como el ejemplo del movimiento zapatista no es una idea de convencer a otros o sea de crear una hegemonía pero más bien de vivir un mundo donde quepan muchos mundos y esto es justo trabajar para destruir la posibilidad de hegemonía no y de la misma de la misma forma me gustaría escuchar un poquito más sobre cómo funciona el movimiento camposino en Paraguay y qué relaciones construye este movimiento en sus territorios en su lucha en contra del agronegocio paraguayo no porque creo que es esto nuestra dificultad de de enfrentar a estos procesos como mundos nuevos de hecho que están pasando ahora y si nos abrimos a esto a la sociabilidad emergente puede ser que nuestra esperanza de nuestra vida y nuestra imaginación de una vida sin capital se encuentre ahora mismo en este momento ya destruyendo el capital entonces estos serían mis comentarios perdón ya fueron 12 minutos pero muchas gracias por estar acá y compartir con ustedes y bueno que sigamos hablando gracias a vos Leila muy buenos esos comentarios ahí sobre el final retomamos la voz con los compañeros para ver qué andan qué andan pensando responderte bueno ahora sí entonces Rachel si andas por ahí vamos a retomar tu ponencia y a continuación va a venir el comentario de Tatiana que corresponde a tu exposición así que Rachel te dejamos a ti recuerda que son 10 minutos y puede ser un poquito menos buenísimo buenas tardes disculpa por el ocurrido la internet en Brasil no está nada bien pero voy a seguir hablando en portugués que es mi zona de conforto se está apareciendo me escuchó todavía sí sí se ve ya me preocupó tranquila pues bien yo soy Raquel yo soy Raquel Dourado da Silva soy amazónida criada en Acre actualmente estoy estudando Doutorado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma del México y el título del trabajo que voy a presentar es Empate a Forza do Esperaí no sé donde yo parei la otra vez entonces voy retomando el Esperaí es una planta es un espino fuerte que hay en la Amazónia y que si no tiene ese respeto a veneración con la floresta el hace que se no se no presta atención en el camino el te golpea con fuerza y te da un paso para atrás esta obra es una pintura del artista plástico acriano Hélio Mello que fue seringueiro músico y desarrolló sus técnicas como elementos de la naturaleza y no tuvo ningún profesor y aprendió sozinha autodidata y esta pintura se llama Estrada de la floresta fue pintada en 1983 me gusta de usarla porque da para explicar bien lo que son las estradas los senderos dentro de la floresta esta árvore representan un camino un ramal y aquí son las rondas de extracción del látex que voy a usar el termo extrativista en este caso aquí la cuestión del extrativista na Amazônia el extrativista vegetal y la relación de la naturaleza es una relación de dos manos ellos necesitan de la naturaleza viva para seguir su oficio y sus vidas y la naturaleza necesita de este sujeto para garantir el derecho de permanecer viva cada ronda de estrada del látex tiene una media de 6 a 3 km ese sujeto el precisa salir de casa por volta de las 4 horas de la mañana para comenzar a coleta del látex entonces el hace la primera ronda que es cortando y deja el látex gotejando y después de percorrer las 3 voltas el retoma para hacer la coleta y era así la dinámica y aún es el espacio geográfico que es el foco de mi estudio está en el estado de Acre localizado en la Amazónia del Sur Occidental en la región norte del Brasil hace frontera con la Bolivia con la Bolivia y el Perú y un lugar se llama Reserva Extrativista Chico Mendes los conflictos en la Amazónia acriana lo que son los empates los empates los empates los empates los fueron los empates y en la época fue un movimiento organizado por el líder seringueiro Chico Mendes para frear la derrubada de la Amazónia el contexto histórico del Acre es dividido por tres grandes fluxos migratorios los dos primeros llamados ciclos económicos de la borracha un fue por volta de 1870 hasta 1913 y otro en la Segunda Guerra Mundial y el tercero fluxo migratorio fue ya en la década de 1970 cuando el gobierno federal estimuló la ocupación de las áreas de floresta para expansión pecuarista solo que en ese periodo se esquecer de que esas terras ya eran habitadas por los povos indígenas que son de esa localidad así como por esos sujetos que emigraram del nordeste del Brasil para el norte para vivir el primer y segundo ciclo económico de la borracha por los sujetos herederos de esos ciclos y con eso generó conflitos por tierra había una sobreposición de sujetos y de intereses en aquellas áreas una vez que los sujetos que vivían en esa localidad que vivían los extrativistas necesitan de la vida y los pecuaristas no ellos necesitan derrubar para la creación de gado entonces ahí surgió un movimiento llamado empate lo que era el empate en sí el empate era una organización de homens mujeres crianças diferentes sujetos ambientalistas que se agregaram al movimiento de diversos lugares del mundo que ellos fazían de manos dadas se colocavam a frente de los grileiros de los fazendeiros y los jagunzos así llamados que estaban con los motos serra prontos para cortar las árvores y una de las estrategias del movimiento empate fue alianza de los pobres a floresta entonces resistencia por medio de empate empate fue un movimiento vivido en la década de 70 que permaneció y permanece ativo apos la muerte de Chico Mendes que fue assassinado en 1988 Chico Mendes fue un seringueiro y también sindicalista buscó movilizar el mundo para ver la chacina que sucedía en la Amazónia en aquel periodo y las personas no tenían ese olhar preocupado con aquellos povos con los povos de la floresta pero la cosmovisión de la floresta porque existía una presión de los pecuaristas para expulsar las familias que vivían en la floresta entonces la primera presión era derrubando las casas ameazando de muerte matando y sucedieron muchos assassinatos entonces algunas familias salieron y migran para las periferias de los centros urbanos próximos pero con el proyecto seringueiro y la formación política acabaron se politizando y se reafirmando como sujeito y permaneciendo en ese territorio fortaleciendo la articulación del empate otra articulación fuerte y expresiva fue la alianza de los povos de la floresta que era una articulación entre seringueiros ribeirios e indígenas y como resultado de eso fue la criación de las reservas extrativistas que es prevista pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservación SNUC en la categoría de uso sustentado aquí es una declaración de los povos de la floresta que fue feita en 1989 en que que dice as populações tradicionais que hoy marcam no céu da Amazónia o arco de alianza de los povos de la floresta proclamam su voluntad de permanecer con sus regiões preservadas entendemos que el desarrollo de las potencialidades de estas populaciones y de las regiões en que habitan se constituyen en la economía futura de sus comunidades y deben ser asegurados por toda la nación brasileña como parte de su afirmación esta alianza dos povos da floresta unido índios seringueiros e ribeirinos iniciada aqui nesta região do Acre estende os braços para acolher todos os posos de protección e preservação deste imenso porém frágil sistema de vida que envolve nossas florestas lagos rios e mananciais fontes de nossas riquezas e base na nossa cultura e tradições o conselho foi assinado pelo conselho nacional de seringueiro e a unión das nações indígenas em março de 89 após o assassinato de Chico Mendes esse movimento ganhou uma visibilidade internacional muito expressiva em função dessa articulação dessa aliança que foi a aliança dos povos da floresta e por ocasião desse assassinato e essa pressão foi criada a primeira reserva extrativista do Alto Juruá em 1990 e logo a reserva extrativista Chico Mendes em março de 1990 essa é uma imagem ela foi produzida pelo Henrique do subvertivo para o cobertê Chico Mendes é uma projeção do que é a reserva extrativista Chico Mendes hoje mas a questão é que essa morte de Chico Mendes assim como de outras lideranças homens e mulheres ela não foi uma vitória em si porque a luta é constante para garantir a vida dessas populações assim como a permanência dos territórios essa reserva de uso sustentável ela hoje sofre ameaça por meio da pele de 6024 que prevê a redução dos limites dela favorecendo a grilagem favorecendo a permanência de sujeitos que adentram com interesses de derrubar para extração madeireira assim como para outros fins e abre precedentes para outras unidades de conservação que vivem a mesma situação de conflito de interesses aqui é uma imagem do que é o sapato de seringa produzido pelos seringueiros que nós chamamos extrativistas porque engloba o extrativista de castanha de copaíba de andiroba de outros recursos vegetais que precisa da planta viva e o empate ele não essa articulação não acaba ela segue e permanece ativa porque são esse modelo capitalista ele faz com que os sujeitos tenham que sempre lutar para garantir o mínimo de direito conquistado então você não consegue avançar porque o estado ele faz sempre com que você retroceda para permanecer lutando por questões básicas e às vezes por comida então o comitê Chico Mendes ele foi fundado no dia da morte de Chico Mendes em 22 de dezembro de 1988 ele foi fundado para exigir justiça pela morte dele porém ele segue articulado até hoje na luta por justiça socioambiental ele é liderado atualmente pela filha dele Angela Mendes e para finalizar a aliança dos povos da floresta foi renovada também foi renovada no ano de 2020 quando cacique reúne e convida Angela Mendes para o encontro e eles renovam a aliança e isso muito obrigada muito obrigada também boa noite já bom igual que meus companheiros enviou toda a minha solidariedade a colombia e assumiu o reclamo de massa de violência dizer que desde aca em Brasil assim como planteou Leila estamos de luta por uma masacra que ocorreu ayer repito na comunidade na favela de Rio de Janeiro em Jacarezinho dizer que é rico ouvir tantos acentos juntos debatendo tantos temas importantes e com trabalhos tão interessantes e finalmente agradecer a Raquel por o trabalho de rescate da memória das comunidades extracivistas brasileiras e o legado de Chico Mendes assim que quisiera plantear umas poucas questões com as quais me encontrei em seu trabalho Raquel e igual que me permitem abrir diálogo com meus companheiros de GP les digo que lo vou fazer em português para que possa dialogar mais diretamente com Raquel seu texto está em português sua apresentação se foi feita em português así que abre em português e adjunto um acento mais bueno então Raquel eu quero eu quero pontuar algumas questões do seu texto são quatro questões que eu vou citar aqui eu quero começar aproveitando a fala da Lela para dizer que no âmbito do IGT anticapitalismo e sociabilidades emergentes da classe uma coisa que me encanta e me chama atenção quando a gente fala de sociabilidades emergentes é o fato de que essa expressão faz com que a gente seja obrigado a pensar e a recordar que o capitalismo que é sempre apresentado para a gente como um universal e algo de ordem trans histórica na verdade também encontra seus limites e encontra seus limites justamente nos distintos povos e seus modos de vida então eu queria pontuar em primeiro lugar que essa expressão que é criada nesse IGT que é elaborada teoricamente e coletivamente pelos membros do IGT e as comunidades com as quais nós dialogamos é muito importante para lembrar isso que o capitalismo ele não é universal ele não é oblíquo e ele encontra também os seus limites encontra os seus limites nos povos e nos seus modos de vida e aí algumas questões muito rápidas que eu vou pontuar eu encontro eu escuto no seu trabalho Raquel um flerte muito interessante e um desejo de desenvolver uma epistemologia decolonial mas lendo o seu trabalho eu sinto que esse esforço ele foi prejudicado ou relativamente prejudicado pela escolha de autores europeus para tratar de ser o objeto Boa Aventura de Sousa Santos e o Charles Stille parecem não encaixar exatamente no que você propõe e o motivo para isso me parece é que eles não estão olhando para movimentos e arranjos sociais com características próximas daqueles que te interessam então eu te recomendaria a pensar de repente outras fontes teóricas para embasar o seu trabalho também queria pontuar que então as formas de luta com que você está lidando tem uma relação interessante porque eu enfim também estudo algumas delas e me parece que elas tenho pensado e queria te ouvir também sobre isso compartilhando uma reflexão que elas são muito mais próximas das formas de luta dos modos de luta contemporâneos que pensam as minorias uma ação coletiva contra o Estado em vista da crise da democracia representativa e participativa do que uma abordagem que considera que tem o trabalho formal no centro uma abordagem socialista classista nesse sentido que tem o trabalho formal no centro me parece curioso isso mas talvez não seja tão curioso se a gente considerar justamente essa expressão socialidades emergentes que justamente nos provoca a pensar a emergência da luta a partir dos modos de vida dos povos das comunidades tradicionais e como as lutas contemporâneas urbanas camponesas e da floresta se conectam também a partir dessas experiências de luta de luta e dos modos de vida correndo um pouco e aí nesse sentido eu queria chamar essa atenção para o trabalho de um jovem autor brasileiro Rodrigo Nunes que acaba de lançar um livro e que trata de formas organizativas contemporâneas e que talvez te traga mais elementos para pensar o seu objeto de pesquisa a outra coisa que eu gostaria de chamar essa atenção é para uma abordagem da filosofia do acontecimento porque você cita o Charles Thiele justamente como uma contraposição ao acontecimento ao evento mas eu queria chamar essa atenção que o acontecimento e o evento não é uma coisa não são coisas vazias que aparecem e desaparecem de forma extemporânea mas que o acontecimento ele pode ser encarado como um marcador histórico que divide a realidade socialmente compartilhada entre um antes e um depois desse mesmo acontecimento então é importante entender isso porque na medida em que os movimentos e as formas organizativas de que você trata não estão pautados mais uma vez pela disciplina e pela hierarquia imposta pelos partidos políticos e sindicatos que monopolizaram uma boa parte do debate político sobre a sociedade civil em especial talvez em especial mas no Brasil isso é muito forte você acho que precisa desses recursos para não desvalorizar os sujeitos políticos com os quais você dialoga um outro elemento é pensar o empate como uma política de veto consulta e consentimento agora no Brasil a gente está enfrentando um desafio muito grande o governo está propondo denunciar o acordo da convenção 69 da OIT que retira obrigatoriedade da consulta livre e informada aos povos e comunidades tradicionais do Brasil então fazer essa elaboração do empate como uma política de veto de consulta e de consentimento me parece algo muito importante e aí nesse sentido eu penso na Raquel Gutierrez como uma referência para justamente fazer essa discussão de como os movimentos os movimentos os povos e as comunidades tradicionais se engajam nessa política de veto consulta e consentimento a questão aqui do consentimento é bastante importante e quando você dois pontos acabou meu tempo sim já está um pontinho um pontinho mais um pontinho mais enfim muito rápido é você quando você trata dos extrativismos Raquel é eu acho tem enfim o Sandro Mesadra e a Verônica Gago tem um trabalho muito interessante que propõe a ampliação da concepção sobre o extrativismo que não se limita àquela diferenciação que você faz no seu texto mas que propõe pensar como os processos de expropriação apropriação e privatização dos bens comuns naturais servem de modelo para a exploração também do trabalho como recurso infinito infinito sem medida e como expropriação também como expropriação cultural e subjetiva como você fala do PL 6024 o PL da grilagem eu também acho que você poderia fazer uma esticadinha no seu no seu texto para falar dos processos de privatização e desmonte da política socioambiental brasileira que se dão a partir do programa Adote um Part que atinge diretamente as unidades de conservação reservas de extrativistas brasileiras então fico por aqui muito obrigada obrigado a você bom então vamos a passar a a seguinte expositora Sarai Martínez Arellano Sarai te pido por favor os 10 minutos todos tuyos olá muito boa tarde sim a tarde é muito breve primeiro que nada me sumo como todos os companheiros e companheiras com esse abraço solidário ao povo colombiano e bueno vou compartilhar a pantalla bem se ve verdade vale o tema é que eu sou Sarai Martínez desde Puebla México e o caso que presento esta reflexão que presento se titula Emergencia Ambiental no bosco de la Matra Cuella e Malinti un pouco contextualizando isto de el bosque de la Matra Cuella bueno é un volcán en reposo que se ubica territorialmente hablando en os estados tanto de Puebla como de Tlaxcala en o centro de México e que é o que a mi me conecta con este espacio bueno é sido parte de minha investigação em posgrado digamos que é un área natural protegida e agora explicar esta parte pero que bueno se encuentra en diversos puntos muy deteriorados entonces un pouco pensando en estas dinámicas de la crisis ambiental concretamente en mi espacio de vida que é Puebla bueno me interesaba un pouco indagar que era lo que explicaba este deterioro en un área tan importante para la propiedad de Puebla y en esta investigación diríamos que en ese momento hace ya varios años 2014 2016 más o menos bueno encontraba que en realidad es un territorio donde coexisten diversas lesiones es decir es un espacio sagrado para las comunidades que se encuentran asentadas en sus faldas la matlacoye significa la señora de las faldas azules esto es la lavadora de vida lavadora de agua entonces está esta visión de su espacio de vida como un espacio que les dota de los bienes naturales pues necesarios para sus dinámicas de reproducción social y por otro lado existe un decreto de protección de área protegida que data de la década de los 30 y que se origina precisamente con o pensando más bien en beneficio de la ciudad como una zona de recarga para el acuífero que abastece a la ciudad además de otros servicios ambientales para la ciudad entonces estas dos visiones sobre el mismo territorio por lo tanto territorialidades distintas coexisten en este espacio y esto ha sido así diríamos de manera histórica también un poco aquí algunas imágenes la malinche siempre ha sido proveedora de bienes para la reproducción social de sus habitantes leña carbón hongos animales en fin una variedad los propios campos de cultivo también que se asientan ahí en fin es vital para estas dinámicas de reproducción social y luego al tiempo ha existido también de unas décadas hacia acá pues un proceso de tal clandestina que un poco en la recuperación diríamos de mi investigación bueno empiezo a ver que este proceso de tal clandestina obedece a un proceso diríamos a una disputa por el uso del territorio histórica la malicia en realidad ha sido proveedora de manera pues ancestral para la propia constitución de la ciudad de Puebla y de la ciudad de Tlaxcala desde la propia madera para la construcción de la ciudad trementina para salumbrado en la época colonial luego otra vez la madera para el terracarril y más recientemente este proceso de tala asociado a una dinámica una expansión en los procesos de construcción urbana en la ciudad de Puebla entonces en realidad este proceso este último proceso de tala está muy asociado desde la voz de los habitantes de su territorio pues con estos procesos desde la ciudad es decir con una demanda desde la ciudad y esto choca con una visión de los habitantes de estas comunidades desde la ciudad como depredadores personas que ya han perdido la conexión con su espacio natural en fin entonces en realidad hay esta disputa insisto territorial pues desde tiempos pues históricos desde la propia constitución de las ciudades la colonia y bueno posteriormente con otros procesos y este último con los procesos de tala este fue como un poco a lo que yo llegué con ese proceso de investigación por cuestiones de índole personal bueno dejé esa relación con el territorio con este espacio y recientemente bueno es que vuelvo a conectarme a partir de pues algunas una cierta organización que empieza a emerger que no es lo que trataré pero es para explicar mi conexión con el espacio desde la unión de algunos de algunas organizaciones muy locales donde de algunos espacios ahí y de académicos que bueno intentan hacer una cierta red para apoyar los comunitarios entonces ahí es que yo me vuelvo como a conectar claro entra pues todo este proceso de la pandemia y entonces ha sido un poco difícil pero para mí ha sido muy importante porque me permite diríamos reconectar esto que es un tema de mi interés en virtud de lo que sucede en el espacio que yo me encuentro habitar y entonces ahora lo que sucede ya recién lo que ha emergido diríamos de un año más o menos para acá es la presencia bueno no la presencia porque la presencia ya estaba de antes pero la problemática derivada del escarabajo descortezador que ha arrasado en gran cantidad de hectáreas ¿no? entonces solo les muestro algunas noticias las comunidades bueno en recientes conversaciones que han hecho de manera virtual se habla de la pérdida de más de mil hectáreas por el escarabajo y bueno aquí surge entonces un proceso de organización comunitaria ante la falta de respuesta diríamos desde las instituciones las ahora ya conformadas los ahora conformados comités de saneamiento y seguridad de varias comunidades pues manifiestan no haber dado evidencia a las instituciones de la presencia de este insecto desde ya varios años atrás y que bueno no se había dado ningún tipo de respuesta el avance ya ha sido de esta plaga inmensa de tal suerte que son las comunidades las que se empiezan a organizar para hacer frente ¿no? las propias comunidades buscando especialistas que les asesoren también ya con personas formadas en ámbitos de la biología y otros en las propias comunidades empiezan a conformar estos comités para diríamos enfrentar la plaga aunado a esto el mes pasado empieza también una serie de incendios forestales en todo el territorio ante lo cual otra vez ¿no? la organización comunitaria para enfrentar pues la emergencia ambiental y esto es lo que ha estado lo que ha estado sucediendo ¿no? son diversas comunidades en el territorio y varios comités ya organizados empiezan a conectar a compartir su información a compartir sus metodologías en fin a generar comunidad ¿no? entonces empiezan también a abrirse a digamos otras comunidades a las propias ciudades a partir de invitar a los tequio ¿no? el tequio es un trabajo comunitario gratuito que al que se al que se llama bueno para hacer algunas labores de saneamiento ¿no? tratando de conectar pues también con la ciudad con las ciudades Nuestra Escala y Puebla y bueno con también gente de otras comunidades a decir de algunas de estas personas miembros de los comités que nos están abriendo están abriendo su corazón para que puedan compartir este proceso pues de recuperación del territorio a lo que le apuestan pues es precisamente a la recuperación de su voz y al tiempo al tiempo también se han dado en el contexto de la pandemia de la virtualidad pues distintos foros que también hacen una reflexión sobre estas dinámicas ¿no? de manera más profunda y de la importancia de la comunidad y de la organización comunitaria ¿no? entonces ¿cómo conecto con el seminario? pues a mí me parece que ahora también conecto esto porque en el momento en que yo me había acercado ¿no? hace ya unos cuatro años no había este proceso de organización ¿no? había sí el rechazo a los procesos de tala algunas incipientes organizaciones de jóvenes en fin pero no este proceso tan organizado bueno con todas las problemáticas que ellos mismos reconocen pueden tener pero pues de cara a reapropiarse de ese territorio ¿no? entonces a mí me parece que es como basta ya ¿no? basta ya de este no tener injerencia en su propio territorio sobre lo que cómo se decide en un momento determinado toda esta dinámica de conservación y pues esto ¿no? entrar desde la organización comunitaria como una diría sociabilidad emergente ¿no? bien si no manifiestan abiertamente somos anticapitalistas digo esto no está en esta reflexión pero sin duda lo que hacen es organizarse para enfrentar los impactos de procesos capitalistas ¿no? de procesos que tienen que ver con el propio desarrollo urbano de la ciudad de Puebla de la ciudad de Tlaxcala que es un proceso que empezó y que no para ¿no? que incorpora más y más y más territorio más y más bienes naturales de estas comunidades aledañas y bueno sin importar estos impactos entonces creo que en ese sentido es muy importante creo que de cara a cualquier de pensar este postcapitalismo más allá del capitalismo la organización comunitaria se vuelve pues un elemento central y también de cara ¿no? estamos finalmente frente a una crisis climática global donde los bosques las selvas en general los territorios conservados o potencial de conservación pues están y estarán más aún en distinta y en ese sentido creo que la apropiación del territorio de parte de las comunidades es un elemento fundamental para facilitar estos procesos de apropiación frente a los discursos conservacionistas que siguen finalmente centrando sus procesos ¿no? el foco de atención en mecanismos completamente de mercado ¿no? por ahí andando con los de carbono y los mecanismos de red más en fin que van ¿no? finalmente son un avance sobre los territorios conservados en manos de comunidad y vuelvo a repetir pues ahí la potencialidad creo yo de la organización comunitaria esta organización pues muy emergente pero creo que esto es con una potencialidad gracias muchas gracias Sarai muchísimas gracias muy linda muy buena la exposición pasamos ahora a la última ponencia a cargo de Sergio Merina Pineda Sergio ahí te veo también te pedimos los 10 minutos la intención en realidad es que podamos escucharnos a todos no sabemos si a las 18 esto se cae ahí Paola y Lauri me dicen no se va a caer el zoom blanca quedate tranquila seguimos acá pero bueno la intención es que podamos escucharnos entre todos así que Sergio son tuyos estos 10 minutos que siguen gracias Blanca bueno primero que nada un abrazo al pueblo colombiano también para sumarme a esta solidaridad por ahí me tocó estar también en el paro de Ecuador cuando estudiaba en Ecuador también me tuve que ir a Ecuador por la pandemia entonces yo estudié la maestría en estudios socioambientales ahora vivo en México otra vez donde yo soy y estoy investigando junto con el colectivo Un Salto de Vida todo el conflicto socioambiental de El Salto y Juanacatlán con el río Santiago les voy a compartir este mi pantalla listo entonces un poco para bueno esto esta metodología que yo utilicé es propia del seminario lo aprendí mucho en el seminario también un poco en la universidad de hacer una observación por inserción de una pesquisa militante como le llaman como le llamábamos en el curso y era este tipo de investigación que se hace desde la militancia con el colectivo con las colectividades que veo que pues ha salido en todas estas presentaciones además de una revisión bibliográfica yo como les comentaba llevo desde septiembre que me regresé a a Guadalajara a vivir acá por el tema de la pandemia a reiniciar mi proceso de investigación por tesis y a escribir un poco este entonces la mitad del seminario yo estuve en Ecuador con una idea de escribir sobre Ecuador y la otra mitad pues me tocó estar con este colectivo y bueno que son cosas que no solo aprendemos de la observación sino del trabajo que ejecutamos con los sujetos con quienes nos identificamos un poco este conflicto socioecológico yo quisiera hacer el análisis de separar este primero todo el conflicto lo que tenemos como una esfera de lo que es el conflicto el análisis para este método sería pues separar o descomponer en estos componentes que yo quisiera este diferenciar que sería la historicidad del territorio que tiene que ver con que en el Salto y Juanacatlán son hubo un proceso a principios del siglo a principios del siglo XX finales del siglo XIX donde hubo una gran lucha sindical que culminó de hecho con una una digamos una forma de propiedad sobre una industria muy colectiva o sea es un ejemplo de una lucha sindical e incluso por comentarios así con las compas del Salto y Juanacatlán pues había una vocación a aspirar a ser obrero porque ser obrero de la Euskadi por ejemplo que era la empresa colectivizada pues ya tenía de por sí una carga cultural muy bien recibida y además un beneficio económico muy grande porque tenían buenos sueldos en comparación con muchos otros trabajos el Salto de hecho se creó como un municipio que se lo regaló un gobernador a este sindicato pues o sea es un municipio hecho de pedazos de otros municipios pero para esto nos deja ver la importancia que tuvo la lucha sindical que llevó hasta un nivel administrativo territorial del lenguaje estatal del lenguaje de institucionalidad estatal de regalarles un municipio a estos obreros pero yo creo que además se acompaña con la historia ambiental pues la historia la historia social y la historia ambiental son una sola conforman una sola idea pues de lo que es la historia del río del salto de la catarata que se forma en medio de los pueblos de Juanacatlán y el salto es un poco la historia de este proceso de lucha porque claro que fue el problema grave de contaminación porque a finales de los noventas hubo una fuerte industrialización de la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara se crearon muchísimos corredos industriales de hecho un poco para darle leída a esto el eslogan del salto creo que es ciudad industrial tal cual o sea es como su forma de identificarse y esto ya es gravísimo porque el problema de contaminación con ese río es mortal pues se muere mucha gente hay muchos estudios de sobra sobre insuficiencia renal sobre problemas hepáticos etcétera cáncer en niños en jóvenes en adultos derivado de la contaminación de este río que alguna vez fue un lugar que le llamaban el Niágara mexicano además ha habido proyectos de muertes estos que conocemos como los basureros el de los laureles la termoeléctrica gasoductos que se han intentado hacer pero que la comunidad junto con el colectivo en esta fuerza organizativa pues han tenido un repertorio de acción colectiva enorme hay muchísimas cosas que se podrían decir de lo que hacen que han frenado un poco esto esto es parte de la organización del territorio de lo que surge hoy y este déjenme ver y esta última la agregué recientemente aunque no es reciente pero recientemente hubo una amenaza directa contra miembros del colectivo les quemaron una camioneta que usaba el colectivo en su propiedad en su casa por la noche en la madrugada o sea un evento muy muy llamativo poco para contextualizar México región centro occidente este lo que vemos aquí es la zona metropolitana no sé si se ve mi mouse pero ojalá se vea si no yo ya lo marqué el sur de esta mancha que es la ciudad el lago de Chapala este es el río Santiago que va hasta Santiago Nayarit desde Chapala sería un error pensarlo como como un elemento de análisis único porque realmente el río Santiago viene desde el río Lerma que desemboca en Chapala y luego se convierte en el río Santiago la ciudad de Guadalajara ahí descarga todas sus aguas residuales de sus industrias y además domésticas hasta hace 10 años no había ni siquiera sistema de saneamiento de aguas residuales domésticas ahora hay unos que tenemos evidencia de que no funcionan porque hemos hecho muestreos de laboratorio que estas aguas ni siquiera se tratan pues como deberían y son inversiones de miles de millones de pesos este acá arriba les dejé también un poco cómo se compone lo que se llama la zona metropolitana de Guadalajara que es un conjunto de municipios pegados que hacen esta ciudad el salto de hecho la gente no se asume como de Guadalajara ni el Juanacatlán pues tienen una identidad muy distinta les pregunta si eres de Guadalajara y dicen no pues soy del salto no pasa lo mismo con Zapopan Tlajomulco Tlaquepaque Tonala porque un poco tienen una identidad más arraigada la urbe y estas son las zonas de la periferia digamos y además un poco la periferia rápidamente pues hay más de 300 empresas que además se suman no las pongo aquí pero toda la cantidad de hecho esta zona que viene después de Chapala es una zona altamente agrícola obviamente usan n cantidad de pesticidas agroquímicos que van al agua el agua pasa por en medio de estos dos poblados como les decía además recibe las descargas de estas 300 industrias se siguen creando corredores industriales se siguen creando estas 300 mil personas estimadas hace 5 o 8 años me parece que es el dato pues obviamente ya están superadas porque el estado ha permitido una cantidad pues ahora sí risible y absurda de estos condominios que crean de miles de viviendas del tamaño de un huevito para que vivan ahí este endeudados por 30 años en condiciones faupérrimas al lado de los canales contaminados entonces claro el colectivo también se ha enfrentado o nos hemos enfrentado de cierta forma a estas inmobiliarias y parece pues creemos que por ahí puede venir un poco las agresiones además del estado además del narco además de otras cosas esta investigación me ha permitido pues un poco contrastar estos movimientos sociales ecologistas con una teoría a lo mejor un poco más este vamos a decirle clásica de los movimientos sociales entendidos como desde el marxismo como de tomar los medios de producción yo veo como que en el salto un poco se logró claro en una de las 300 industrias pero se logró un avance sindical a tener una propiedad colectiva de los medios de producción pero las las condiciones de producción la naturaleza y la fuerza humana porque también hay un desgaste derivado de la contaminación que es la salud y entonces la naturaleza que esta de hecho la cascada del salto en 1902 si no me equivoco como pueden ver es una cascada de 100 metros de 110 metros de largo hace una forma como de herradura un poco y 20 metros de altura más o menos entonces la cantidad de agua que tenía era hermoso además y ahora no ahora es un canal de aguas puercas limitado por una presa ficticia y todo entonces yo si veo como estos movimientos sociales de repente se despreocuparon por el territorio y ahora ya no existen pues estas empresas colectivas ahora ya tampoco tienen este este modo de propiedad colectiva ya se privatizaron toda esta lucha sindical como que quedó un poco ahí entonces pero a lo que queda nosotros lo que vemos es esta grave contaminación producto de la industrialización que tiene todo que ver con el capital el colectivo tiene muchas formas de identificarse pero siempre me han dicho como no somos rojos y yo lo entiendo como aquí hay algo que es anticapitalista y que definitivamente es una sociabilidad emergente y que además es una forma política prefigurativa de cómo debería ser la sociedad porque así como dijo la compa hace ratito perdón no me acuerdo el nombre pero también tienen su forma de resistencia de tener un huerto de tener otra forma de producción de alimentos de tener otra forma de organizarse de conseguir financiamiento de hacer eventos de luchar etcétera y que se distingue como una formación debería avanzar ya son los 10 minutos yo me quedo con esta frase final me la dijo Graciela una compa de ahí ¿no? este del colectivo muy importante porque fue la persona que quizá me recibió más pero tiene que ganar la vida y la razón en este contexto tenemos que cuidar lo que queda chíngase quien chíngase y yo agradezco mucho a Graciela por eso parte de mi reflexión final es esto que yo veo como que la naturaleza se enfrenta a la muerte por la contaminación de la misma forma que quienes la defienden se enfrentan a los que generan la muerte pues hay como una especie de paralelismo de la vida la naturaleza peleando contra la contaminación las plantas resistiendo y la gente cuidando el territorio contra quienes promueven esta muerte y esta acumulación por el capital síganos en Facebook un salto de vida ojalá lo haya hecho bien y pues claro que esta investigación no es mía para nada es una participación que yo hago al colectivo quizá para dar a conocer más este problema para entender que el conocimiento se construye en colectivo etcétera y muchas gracias y me despido gracias Sergio estuvo muy bien muchas gracias muchas gracias por tratar de respetar los tiempos estamos con tiempo cumplido formalmente frente a Claxo así que solo de manera formal vamos a dar cierre a las jornadas de hoy porque se van a terminar las transmisiones en vivo en Facebook y en Youtube así que en ese sentido les agradecemos creo que más allá de de lo que vamos a seguir conversando ahora en los próximos minutos con los comentarios de Paola etcétera una de las cuestiones que sí ha recorrido esta jornada tiene que ver con la actualidad de la lucha y solidaridad con el pueblo colombiano así que la reiteramos y con esto damos cierre formal al encuentro de hoy nos encontramos la próxima semana en el mismo horario y por los mismos canales de comunicación allí no sé si está Natalia jenna jenna